¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a ponernos ya con la que es el último acto y por tanto la parte final de esta serie de Arkane. Si recordamos pues después de este reencuentro coitos e interruptos que decíamos de Bee y de Jinx, Bea y Caitlin son secuestradas por los Firelights y se descubre que el cabecilla de estos es precisamente Echo, que es un personaje que no le habíamos visto la cara porque sí que ha aparecido de mayor pero no le habíamos visto la cara desde que era un niñito y él les enseña que ha construido como una especie de entorno seguro y más saludable para los jóvenes de las líneas en los que pues crece un árbol que Bai tiene una frase como de ostras, un árbol por aquí creciendo no me lo puedo creer y es como, esto es muy triste por favor entonces pues tienes como este momento bonito de lo que sería la contraparte de si una persona que realmente se preocupa por la gente de las líneas lo que haría por el bien de su gente es como una de esas contrapartes a lo que hace Silco, que a pesar de que tiene este ideal de nuestra independencia la nación de Zaun y todo ello al final está luchando dice que lucha por su gente pero a su gente la está matando también a la vez entonces se crea ahí este contraste entre los dos y hablando de Silco por otra parte los gangsters del submundo que son un par de tipejos ahí con malas pintas se reúnen porque están planeando unirse entre ellos y matarlo a él o desbancarlo de quitarlo un poco de este trono de gangster y Silco pues bueno como el vamos el malo maravilloso que es pues les da como una lección además una escena porque como que se están ahogando todos con un gas venenoso y él también pero finge que no hasta es como que mantiene el tipo todo el rato me gusta mucho esta escena y habla un poco pues del tema de de la lealtad de lo de siempre no sabéis como esto era antes yo os di lo que tenéis ahora y bueno es verdad pero también es como a ellos porque al resto al resto la verdad es que todo mal Jinx que después de este reencuentro con su hermana vuelve a la guarida y pues tiene un encontronazo también con Silco porque le dice me has mentido todos estos años yo creía que mi hermana estaba muerta o que me había abandonado eso es lo que me has hecho pensar pero mi hermana está aquí y estaba encerrada y ha estado todo este tiempo como intentando buscarme y es una escena un poco tal porque como que le pincha varias veces y estás viendo que incluso él en el punto más inestable de Jinx es muy difícil para él controlarla pero consigue sacarla un poco de esta fase con esto de que estamos tú y yo solos al final todo el mundo nos traiciona y al final le dice esta frase de que debes completar el arma entonces aquí ya se menciona ya sabemos que Jinx está haciendo algo con esta gema con esta piedra pero aquí finalmente pues ya se confirma que está construyendo un arma curiosamente es lo que más temía por ejemplo Heimerdinger que pasara con los descubrimientos de Jace y de Victor pues aquí efectivamente la gente de las líneas está haciéndolo así que bueno esta es un poco la introducción del tercer arco y pues nada Sofi ¿qué te parece esta reintroducción de Eco y todo lo que ha construido este pequeño paraíso para la gente para su gente? Yo creo que es una buena forma de introducirnos el acto y de enseñarnos también todo lo que ha estado haciendo este tiempo porque impacta hemos estado acostumbrados a ver pues eso las líneas destrozadas la gente por los suelos todo lleno de humo y de gases y de pronto Eco encuentra un pequeño refugio escondido que además tiene un toque secreto y todo donde crece un árbol enorme que claro la propia Vice se sorprende diciendo desde cuándo crece esto aquí no sabemos de dónde ha salido ese árbol pero nos muestra un poco pues lo que sería la resistencia que además precisamente ellos al principio del acto 2 son los que intentan impedir que cuelen la mercancía de Shimer entonces están ahí realmente preocupándose por su gente impidiendo también que siga el comercio de Silco porque ellos sí que cuidan de su zona o sea no es como Silco que quiere la independencia y está dispuesto a hacer lo que sea pero deja a su gente pues pasarlo fatal pasar penurias y morir Eco es todo lo contrario es una persona que se preocupa que es un buen líder y se nota mucho sí la verdad es que el tema de Eco a mí me sorprendió mucho porque obviamente yo notaba su ausencia en el acto 2 y decía dónde está este chico lo último que sabemos de él es eso lo que le ocurre en el acto 1 sigue siendo un niño y me me gusta mucho que aparezca porque nos muestra primero que no se reduce todo el conflicto o perdón no todo Zaun se reduce al control de Silco y de los demás líderes criminales de su asociación vamos a decir así de la mafia esta que tiene montada sino que hay otra gente que ha decidido montarse una alternativa poco a poco en secreto y que no sólo no están aislados sino que activamente reconocen que el problema no sólo es la actitud clasista opresora y fuera de no sé cómo decirlo fuera de contacto con Zaun de Piltover sino también el hecho de que quienes tienen el poder a Ismael Zaun también son nocivos para los propios habitantes al final ellos mientras tengan dinero están más o menos contentos con esta especie de equilibrio inestable que tienen con Piltover mientras siga el comercio de hecho cuando hay el bloqueo este le van a decir a Silco oye dónde está nuestro dinero no se preocupen lo que les importa no es la gente que tiene a su servicio ni nada por el estilo entonces eso la parte de eco la verdad es que está muy bien porque es como muy esperanzadora pero al mismo tiempo eco hace mucho hincapié en que ellos siempre están recordando a que bueno hay mucha gente que ha dado sus vidas porque ellos puedan estar aquí ahora con este pequeño refugio que tienen y es como que intenta tener los pies en la tierra y mirar hacia adelante pero sin olvidarse de dónde viene y es muy guay igual no les da tiempo a desarrollarlo a enfocarse mucho en eso pero bueno creo que lo dejan un poquito abierto luego al final igual ya lo vemos más adelante con el tema de Eco y Gemmerdinger que tienen como este bueno como está este contacto y se ponen como parece que se ponen como a planear algo en plan para intentar ayudar me imagino que eso será algo importante en la temporada siguiente pero bueno muy bien esa parte la verdad y luego el tema del consejo este criminal de Silco y la lección esta que les da es muy interesante como empezamos a ver yo creo que van ya como preparando el encuentro este final que hay entre Jace y Silco como los líderes que representan a Zaun y a Piltover y vemos como Silco vemos como los límites de su enfoque como líder o sea y es básicamente él tiene a la gente contenta mientras la gente obtenga beneficios en el momento en el que no hay ninguna lealtad personal en contra de lo que él cree porque luego él cuando suelta su speech todo esto de que antes antes hacíamos piña porque no teníamos nada más que a nosotros mismos y teníamos que ser leales y apoyarnos porque no había dinero y no había una mierda en cambio ahora les dice bueno os habéis vuelto codiciosos codiciosos y os habéis vuelto eso como que habéis olvidado de dónde habéis venido y me hace gracia porque tanto Echo como Silco no se olvidan de dónde han venido pero toman caminos muy distintos y también hay como esa contraposición entre los dos personajes y su estilo de líder y vemos eso que Silco ya empieza a tener problemas porque además los otros líderes criminales a ellos Jinx les da igual o sea si Jinx es útil pues muy bien pero en el momento en que empieza a generar los problemas dicen quítatela del medio o sea nosotros lo que queremos es que siga fluyendo aquí el dinero de nuestros negocios y claro eso Silco no o sea Silco es como que les desprecia tanto a nivel personal por las convicciones que tiene como porque quiere proteger a Jinx y es muy interesante como ya te lo plantean desde el principio de que el talón de Aquiles de Silco es y va a ser Jinx y se ve venir que en algún momento ese conflicto tiene que resolverse como es como ocurre más adelante sí efectivamente es un poco como decís yo creo que está muy bien que creen justo al principio este contraste entre Echo y entre Silco no tengo muy claro claro yo no he jugado ni nada así que no tengo muy claro si Echo en algún momento va a tomar un papel más de liderazgo a este respecto o Zaun va a seguir va a seguir igual que hasta ahora pero al menos sí que demuestran como un poco una alternativa de vale parece que todo está un poco perdido o como lo llevaba Bander a lo mejor tampoco era como la mejor solución pero sí que sí que te están dando la visión de pues mira este niño justamente que se preocupa por su gente y que está haciendo todo lo posible pues por sacar adelante a los que puede pero ya vemos que en el propio ataque del barco Echo pierde a bastante gente y me gusta mucho el detalle del mural que tienen allí con toda la gente a la que han perdido y todo esto que es como es bonito pero también muy triste pero también están ahí Bye y Powder en este caso sí entonces es como uff pero sí además como que perdón que te interrumpo un momento además como que aunque ellas no están muertas de verdad las personas que han sido en cierta forma ya no están tampoco porque han cambiado entonces a mí me dio mucha pena por eso porque dice sí pero al final ciertamente Powder ya no existe o al menos en el final del acto 3 Powder va a dejar de existir entonces está muy bien pero bueno vamos seguimos un poquito con lo demás y es que Víctor que había había acudido con su no mentor pero bueno con su viejo conocido que era Singed finalmente pues acepta usar el Shimmer y cuando está volviendo de las líneas se topa que en el puente pues hay un bloqueo que había había puesto Jace y que obviamente pues por esto hay una una revuelta grande de la gente de las líneas que quiere pasar para hacer su comercio y todo lo que tenga que ser Jace es el que va por él y aquí ya empiezan a verse un poco las brechas entre ambos tienen como una una pequeña pelea porque como que él le dice he ido a ver a un amigo y el otro le dice pero no me habías dicho que era de Zaun y el otro yo también soy de allí como que Jace indirectamente ya está albergando un poco ese ese sentimiento de no sé si menospreciar o al menos despreciar un poco a la gente de Zaun pero por todo lo que ha estado pasando por los ataques de Jinx y todo esto que al final pues a él lo han puesto una situación comprometida y finalmente pues vamos a ver como Víctor usa el Shimmer en sí mismo y se conecta al Hexcore lo que lo lleva a transformarse de hecho y esto lleva una de las escenas más bonitas para mí del personaje en la que consigue caminar recto y correr y es como muy guay verlo porque desde pequeñito ya sabes que él ha tenido esta flaqueza en el cuerpo que no ha podido nunca caminar bien y ahora por fin puede correr como que puede sentirse más libre con su cuerpo y por otra parte Mel Mel Medarda va instando a Jace a que use su Hextech para construir armas y prepararse en caso de que la gente de las líneas se rebele o haga algo Jace está entre que cede y no cede pero ya veremos que más adelante va a tomar acción finalmente en otra de estas escenas en las que Víctor está usando el Hexcore y el Shimmer Sky que es esta muchacha que era un poco su asistente que vemos que la conocía desde que parece que se conocían desde que eran críos al menos o Sky sí que era como notice me Víctor pero Víctor creo que nunca se ha acordado de la pobre ya que pobre señora sí la verdad es que un poco en fin pero bueno está esta escena que es bastante triste en la que Víctor está como siendo atrapado por el Hexcore llega a Sky intenta sacarlo de allí y el Hexcore como que la absorbe y entonces ya se queda como súper corrompido porque cambia por completo su forma y tiene casi como un tejido biológico orgánico así un poco plástico que se va moviendo y además violeta supongo que por la mezcla con el Shimmer es una escena también un poco trágica porque Víctor está así como medio transformado ves además en su cuerpo las cicatrices de que él se ha ido marcando las runas a sí mismo en su propio cuerpo vas viendo un poco los extremos a los que él está llegando por experimentar y por atenerse a esa posible esperanza de sobrevivir si muta si cambia junto con el Hexcore y esto lleva a esta esta escena que decíamos que era un poco un espejo con la del inicio de Jace en la que Víctor se deshace de las cenizas de Sky y contempla la posibilidad de suicidarse él mismo por todo lo que ha hecho por cómo se ha dejado corromper por este Hexcore y aquí es cuando Jace intercede y le dice que destruirá el Hexcore o sea que básicamente lo que he hecho ha sido aquí un resumen de todo lo que le pasa a Víctor porque son como muchas escenas intercaladas pero este es el arco del personaje en esta última parte de Arkane así que bueno no sé si queréis comentar alguna escena en particular o todo el recorrido del personaje de Víctor es que hay bastante que comentar sinceramente entonces voy a empezar por atrás esta escena por ejemplo que tiene con Jace que es de las más emotivas junto a la que tú has comentado cuando puede andar y ve que intenta correr y empieza a correr y a correr y sigue y es que puede entonces claro una persona que desde pequeño ha tenido esa enfermedad y esa malformación que de pronto no se lo puede andar sino abandonar el bastón que ha tenido toda su vida y que se estaba muriendo por cierto y ha pasado de estar muriéndose a poder caminar y correr con total libertad o sea esa sensación de esperanza y de libertad que le da a él es increíble es precioso y es muy emotivo y es lo que nos transmite entonces claro entiendes aún más por qué Víctor sigue investigando con el GESCOR y te da aún más rabia decir pero por qué tenía que ser malo es decir él que solo quería usar esto para mutar un poco su cuerpo y poder vivir por qué tenía que tener una conciencia maligna en serio podría haber sido amigable ¿no? quiero decir no hay nada que diga que un montón de magia deba de ser malvada ¿por qué no podemos tener cosas bonitas? totalmente porque no puede ser simplemente pues una bola mágica que diga ah mira me he curado y con esto nueva medicina la medicina siempre sale de algún sitio pues no tenía que ser un cúmulo de magia malvada que va a destruir el universo y que Hermen Dingle dirá os lo dije vale ya porque lo va a decir lo sabemos es ese tipo de persona pero volviendo a Víctor tiene escenas preciosas y me encanta como su arco brilla o sea es que está muy bien escrito es muy humano y yo creo que no solo para mí sino para mucha gente es uno de los personajes favoritos porque aparte de los protagonistas Bai, Jinx y Jace es que está tan bien hecho y nos meten tanto en su historia que es imposible no asociar Arkane o incluso el LOL con Víctor y luego está claro el tema de por ejemplo cuando se iba a suicidar que esto ya lo dije porque yo soy muy pesada con estas escenas pero que era un reflejo de la primera vez que se encuentra en él y Jace cuando es él el que impide que Jace vaya a hacerlo y es que se ve ahí esa relación tan estrecha que realmente es el vínculo muy fuerte que tienen ellos y todos estos años que han compartido y la frase que también comentamos la que le dice Víctor precisamente a Jace en la búsqueda de la grandeza perdimos lo bueno o sea como cada uno ha ido por su camino también me gustó mucho lo que comentó Ellen de que cada uno había tenido como sus tentaciones se habían ido perdiendo en esas cosas Víctor obsesionado con curarse y con buscarle más partido y más provechos a magia Jace a lo mejor con esa ascensión al poder porque le prometieron que cuanto más poder un idealista como él pensaba que iba a poder cambiar más cosas y iba a tener más control pero vemos que en absoluto para nada y no solo eso sino que se le está pegando ya esa ranciedad y ese desprecio a los del otro lado cuando se encuentra al pobre Víctor que encima de que le cuesta andar se ha venido por todo el puente le ha parado la policía y le dice ¿no me habías dicho que era de allá abajo? oye Jace pero es que tengo que dar explicaciones de o sea no sé ¿de a dónde voy? no me mires el móvil claro por un lado es eso y por otro lado lo que le dice de yo también soy de Zaun en plan ¿pero qué te pasa con los de Zaun Jace? o sea ¿cómo le han comido la cabeza? es que es el típico niño porque en realidad Jace viene también de no tener nada pero como que lo han adoptado tanto entre algodones en la sociedad y se lo han dado todo en bandeja que ahora él cree ¿sabes? se olvida de esas pequeñas cosas de esos detalles se deja influenciar mucho y está tan obsesionado con que les van a atacar y les van a romper la paz y van a usar su invento contra él se lo han dicho tanto que es un poco la profecía autocumplida al final se lo creen y claro de creérselo pues al final son ellos los que lo provocan entonces da mucha pena ver cómo ahí pues se están separando ya sus caminos por los distintos puntos de vista y a mí de verdad que me sale fatal porque Jace y os digo es un personaje que me gusta mucho y tiene muchas cosas de líder ideal y de ser muy buen personaje pero está muy perdido porque le falta tener más claro lo que quiere no sé le falta esa fuerza de decir esto sí esto no totalmente me ha gustado mucho lo que habéis comentado o sea en general creo que lo habéis cubierto muy bien yo quería añadir alguna cosa relativa un poco al lore más amplio del LoL para darle un poco de contexto porque tampoco sé exactamente o sea aviso spoilers para cualquiera que para vosotras y para cualquiera que esté escuchando a ver yo y yo tampoco soy o sea el LoL ha expandido el juego ha expandido su trasfondo bastante en los últimos años y yo no lo he seguido súper a fondo pero sí que lo he seguido de vez en cuando y cuando jugaba sí que estaba más metido y cuando vi la última forma que tenía el Hexcore se vuelve como morado y como un poco elástico en cierta forma o bueno más o menos no sé si llamarlo elástico o plástico pero bueno el caso es que se puede como moldear y tal y ellos te dicen como que puede aprender pues gracias al ADN de Víctor o al menos de la sangre que tiene bueno lo del ADN lo he inventado yo pero bueno se tiene que aprender de su material genético al menos eso es lo que a mí me cuadra como explicación y claro hay una serie de personajes en el LOL que vienen del vacío el bueno no sé si se ha traducido en el castellano más que le dieron en el juego en inglés es de boy supongo que lo llamaron vacío o algo así y tiene una paleta de colores como morado violeta negro muy de los colores que tiene el Hexcore en ese momento se supone que el LOL tiene un trasfondo en el que en el pasado mítico de LOL hubo unas guerras mágicas esto alude a ello Heimerdinger en ciertos momentos y por eso él también es como muy precavido porque sabe que él como que recuerda la historia porque estuvo allí o aunque fuese joven y dice no no esto hay que tener mucho cuidado porque como se nos vaya de las manos volvemos aquí con estas guerras y tal y hay como una ciudad en el mundo del LOL que es como el epicentro de una guerra mágica que acaba arrasada y tal y hay gente que acaba en el vacío que entran las tienen que derrotar hay un personaje del LOL que es una humana que acaba allí y acaba como medio fusionada con eso y está intentando como salir que es Kaisa y ella me recordó mucho cuando Victor la pierna se le vuelve como morada se le vuelve como este tejido chulo que tiene él los colores me recordaron mucho al traje de Kaisa Kaisa es un personaje que es humano humana pero bueno es una chica y tiene como un modo en el que activa como su traje y es un poco como Venom que se le pone como por encima una especie de bicho morado y tiene unos poderes aumentados entonces a mi me recuerda un poco a eso no sé si tiene relación o no o no sé si es a ver no creo que todo obviamente todo no es casualidad porque los diseñadores conocen todo el mundo que están creando pero a mi me recordó mucho a eso y yo no sé si es que la magia inherente de este G-score en particular o no sé si de todos puede que tenga algo que ver con esta magia chunga aludiendo a lo que decía Sofía de por qué tiene que tener una conciencia maligna pues creo que es por eso porque tiene que ver con esta historia y probablemente así interconecten varias partes del universo Arkane con el universo más grande más cosas en el juego Victor es un personaje que tiene un objeto especial que solo lo tiene él que se llama Hexcore y que durante el juego lo va evolucionando es como Hexcore no sé qué y el último es perfecto el Hexcore perfecto se supone que es como su principal apoyo o sea Victor es un mago en el juego y le da maná y le da poder de habilidad para hacer que sus hechizos sea más potente entonces asumo que en la historia de Victor por donde va a evolucionar es Eric aumentando su relación con el Hexcore y mutándose a sí mismo más supongo esa es la idea que tengo no lo estoy seguro perdón que estoy aquí si alguien quiere comentar algo que lo diga iba a decir que claro que no sabemos muy bien de dónde vienen las gemas que utiliza las gemas aún por digamos por perfeccionar las primeras de dónde vienen eso nunca nos lo llegan a contar hay una cosa hay un personaje en el LOL que se llama Skarner que es una especie de escorpión gigante de cristal tiene como una coraza cristalina no es que sea una figurita de cristal que se rompe y se supone que forma parte de una raza que vivía como en una especie de alianza con los humanos que vivían en Surima Surima es una nación mítica como desértica tiene una inspiración un poco rollo egipcio antiguo y me recuerda un poco a fulmentar alquimis porque también hace como una especie de rituales para ascender como para perfeccionarse a sí mismos y aquello trae una serie de consecuencias la media catastróficas me imagino no hay que jugar con la alquimia niños no hay que jugar eso es no hay que jugar a ser dios en general y los cristales estos que tienen o sea yo no estoy seguro de si los cristales Hextech vienen del caparazón de estas criaturas o no porque estas criaturas son como mágicas y el hecho de que tengan cristales pues no sé no sé si está relacionado o no pero podría ser un origen posible para porque es cierto lo que decís que estos cristales salen de que el guion te dice que están ahí y ya está entonces bueno esto es un poco todo lo que se me ocurre de mi conocimiento del trasfondo del LoL relativo a esto de Víctor a nivel de personaje es que todo lo que habéis dicho pues básicamente ya está entonces tengo como un poco que añadir estoy muy de acuerdo con lo que habéis comentado y sobre todo pues eso da muchísima pena el personaje de Skye y también Víctor porque al final él ni siquiera se da cuenta de que ya está allí hasta que está y ya no la puede salvar porque no sabe controlar el cacharro y aquello pues bueno se da básicamente la pulveriza a ella y la verdad es que es no sé es otra de esas tragedias que dices podría Víctor haber tenido más cuidado y haber hecho más caso sí pero también es una persona que está intentando salvarse a sí mismo de la muerte y no solo salvarse a sí mismo sino que además luego va a intentar salvar a otras personas entonces no sé es duro la verdad y bueno pues ya esto era todo mi intervención en este punto no sé lo de Sky también es un poco una de estas coincidencias desafortunadas sí porque claro Víctor él hace sus experimentos y sus cosas pero obviamente no podía prever que la chica iba a aparecer por allí y iba a pasar lo que iba a pasar él estaba pues distraído y me parece curioso el por qué él absorbe a ella y a él no supongo que es porque él está aparte que tiene el shimmer dentro y tiene las runas y tal sí que está como en un proceso de aceptación del cambio y sin embargo Sky como que está asustada de ello y por tanto la mata pero es es curioso el proceso porque no vemos que haga nada parecido cuando Víctor te enseña lo que hace con la planta el Hexcore es como que la planta crece mucho y luego se queda mustia y en este caso no le muta al cuerpo de Sky sino que directamente como que la absorbe y la desintegra es una cosa un poco rara que no habíamos visto hasta ahora y no sé me pregunto un poco por qué por qué pasa esto con ella y ella no muta de ninguna manera y si eso puede hacerlo con más gente o si parte de la esencia de Sky se ha quedado dentro del Hexcore porque claro una vez la absorbes cuando el bicho este cambia y se transforma en esta en esta masa más plástica entonces me da un poco de pena el personaje la verdad porque no hace demasiado muere para un poco trauma del personaje no creo que la usen tanto como el recurso este de la mujer en la nevera porque al final ella y Víctor tampoco tenían este tipo de relación que lo pueda marcar a él lo suficiente como para que luego sea su motivación de ta 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 pero sí que es verdad que como da pena porque se queda ahí la muchacha y eso que no llegamos a entender muy bien por qué le pasa eso porque ella se desintegra pero bueno no sé si queréis añadir algo más de esta parte si no pues pasamos a la siguiente no de aquí yo muy breve por responder un poco a lo que comentabas o sea yo tampoco tengo una respuesta categórica ni nada pero yo creo que quizás quizás los guionistas no lo dejan claro porque quieren que tú como espectador sientas también la incertidumbre que sienten James y Víctor con esta nueva material que no saben exactamente por dónde va a salir y tú como espectador tampoco lo sabes ahora se crece una planta ahora mata a esta señora o sea esta cosa cómo funciona y me imagino que irán revelando poco a poco los motivos o sea el mecanismo que hay detrás no sé si alguna vez revelarán todo como un sistema perfectamente coherente pero bueno más o menos porque también al final es un elemento que sirve para añadir drama o sea que puede utilizar para mover cosas en la trama entonces no sé si les interesa revelar todo de cómo funciona o no pero yo lo que entendí es que es un poco inestable como material y como Víctor no sabe controlarlo bien pues a veces consigue que haga lo que quiere él y a veces hace lo contrario porque tiene un poder tanto como constructivo como destructivo o como de transformación entonces bueno pues eso yo tampoco sé exactamente porque en ese momento ocurre lo que ocurre aparte de que le combina pero eso no es un motivo dentro del universo pero me imagino que que sí que hay un motivo detrás que los organistas han pensado pero que no lo quieren revelar porque así tú como espectador te sientes más identificado con Víctor yo tampoco entiendo con él está pasando sí es verdad no sé si más adelante él tendrá como motivación de intentar entender qué onda con todo esto qué onda qué onda o sea no sé si la muerte de este personaje va a suponer algo de cara al futuro para Víctor que digamos que lo marque de alguna manera o simplemente pues va a ser un ha pasado y lo dejamos estar no lo sé es cierto que no tiene ese vínculo emocional con ella previo que sería más bueno que le podría dar como una motivación más de hoy se murió esta persona en concreto sino es más como podría haber sido otra persona podría haber sido otro asistente pero hubiera sido Jace ay no sí ostras bueno a ver por favor demasiado pronto que bueno tal y como acaba el final no salgas con esto ahora pero el tema está ahí pero sabéis que yo tengo una pequeña teoría con esto pequeña es que yo lo vi y lo que pensé es que es verdad lo que te has dicho Andrea que no le hace crecer ni la fulmina sino que parece que la absorbe y si realmente el Hexcore se ha quedado el alma o sea ahí sí va absorbiendo almas o sea es malvado ¿no? y eso es algo que le pegaría mucho a C claro sería el rollo que luego Víctor cuando le toque pues que ya esté más comprometido vamos a decirlo así tampoco para dar muchos detalles y le toque llevar el Hexcore porque no puede destruirlo que por eso si lo pide a Jace a lo mejor el Hexcore lleva dentro almas de gente que ha absorbido y eso hace aún más difícil y más duro para Víctor tener que llevarlo y no poder destruirlo uff ostras a que sí yo lo haría claro porque él inmediatamente quiere yo lo haría sería cruel pero lo haría no no está muy bien porque claro sería el motivo por el cual no lo destruye porque él después de ver que se muere esta persona completamente inocente y completamente por accidente es como que es consciente que dice no no vale es consciente un poco de su soberbia la frase esa que decía intentando conseguir algo perfecto o algo grande nos olvidamos de hacer algo bueno claro y como que parece tener muy claro que vale vale no no le enseñan sus límites le enseñan que tienen límites que él estaba ignorando de manera muy cruda y como que dice no no vale es cierto esto hay que destruirlo porque como esto le pasa a otra persona no puede permitirlo pero claro si esas almas están ahí dentro pues eso es equivalente como a destruir también su alma entonces ese sería alguno de los motivos por los que no puede destruirlo a pesar de que inicialmente lo tenga tan claro y me gusta mucho como idea la verdad si 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 no pasa esto en la siguiente temporada llamo a los guionistas y les digo oye se les ha ocurrido aquí tenemos una prueba documentada de audio en el que Sofía va a pedir los derechos de autor sus royalties por favor contratadme para Arcane yo hago angst y hago bolleras si gays o sea el que más quieren yo se lo hago todo exacto imagínate que te dejan como responsable de B y Caitlyn oh Dios mío guau 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 sería épico aquello pero bueno hablando de B y Caitlyn precisamente hablando del rey de Roma sí ambas dos pues acceden o sea eco accede a darles la gema esta mágica y llevarla ante el consejo y devolvérsela a Jace con la condición de que sea él quien vaya a dársela y un poco pues para negociar estos términos entonces van al puente el famoso puente con la intención de cruzar y de entrevistarse con Jace pero sabemos que está la barricada esta Marcus los detiene y en este momento aparece Jinx Jinx hace un ataque además esto se nos lleva genteando desde el primer capítulo del arco 2 que son estas libélulas mecánicas que Jinx como que coge muestras y a partir de ahí empieza ella a desarrollar las suyas propias porque los firelights son las luciérnagas y entonces hace como una mezcla de las dos y hace una mezcla explosiva literalmente entonces bueno esta escena es como muy chula porque Caitlyn va con eco va y decide quedarse porque quiere volver a por powder no quiere dejarla sola y entonces pasa todo esto de la explosión V vuelve para salvar a Caitlyn entonces claro es todo un meollo en la explosión matan a todos los vigilantes incluido Marcus que pierde un brazo y pues muere desangrado el hombre menos menos Bai eco y Caitlyn que pues tienen armadura de protagonista supongo y no les pilla tanto la explosión salen un poco heridos pero bueno eco les da a ellas la bolsita en la que llevan esa gema mágica y se enfrenta a Jinx y esta pelea esta pelea es una jodida maravilla audiovisual y además y aparte de esto es súper triste porque entre que tiene una música súper chula el estilo de dibujo cambia pasa a ser una especie de 2D con manchas o sea no es tanto el 3D de los personajes mezclan las dos cosas y además les muestran a sus yo pequeños símbolo de que ellos dos además creo que tienen la misma edad o una edad muy similar y jugaban mucho juntos y supongo que jugaban juntos también a aprender a pelear aprender a tirar con la pistola en el propio videoclip de la canción de Enemies salen ellos dos aprendiendo a pelear intentando imitar a Bai como quedan ellos dos solo para digamos como tienen un cuerpo parecido por decirlo así son los dos pequeñitos y flaquitos pues para entrenar y ese tipo de cosas y esta escena es un poco ese reflejo de lo que hacían de niños y como esto se ha transformado en una pelea real en la que están apuntando a matarse uno al otro pero bueno la escena es tan guay que a veces se te olvida esto el tema es que Jinx termina soltando una última bomba porque Echo no es capaz de dar el golpe final y él sale gravemente herido y ella queda está medio muerta queda moribunda Silco llega al puente la recoge y se da cuenta además de que Jinx le ha robado a la gema a Echo es como justo antes de que él se la devuelva a Bai y a Caitlyn pues parece que Jinx la ha conseguido robar de alguna manera o lo ha distraído para hacerse con la gema y Silco se la lleva con Singed para que este la cure y yo recuerdo que la primera vez que vi esta escena me quedé rayada en el sentido de que Singed anestesia a Silco para que se duerma y le dice algo así como que yo también tuve una hija que ya hablaremos de esto porque supongo que Ellen tiene cosas que decir al respecto mi main y luego más tarde cuando lo reflexioné un poco lo entendí porque teniendo en cuenta lo que le hace a Jinx para un poco resucitarla o curarla que es básicamente inyectarle cantidades industriales de Shimmer y supongo que reconstruir alguna parte de su cuerpo algún órgano interno que tendría mal Silco yo creo que como padre hiperprotector que es en este momento no sería capaz de soportar verlo entonces Singed lo duerme para que no para que no le moleste básicamente entonces está un poco esta escena también bonita entre padre e hija que ves como la preocupación que siente él por ella que no puede morir que no puede perderla aunque digamos que devolverla a la vida entre comillas le va a causar un gran dolor a Jinx y de aquí al final del arco 3 Jinx va a estar un poco tocada por lo del shimmer y todo esto va a estar un poco como subida en drogas y luego bueno en paralelo tenemos como escenas muy cortitas de Heimerdinger que una vez ha sido expulsado del consejo pues se dedica a recorrer las líneas un sitio por el que parece que no ha pasado en mucho tiempo porque no como decíamos se ha despegado tanto de esta realidad en la que viven que se sorprende de como la gente está ahí y va con la intención un poco de ver si sus servicios son requeridos o puede ayudar de alguna manera pero no consigue conectar con la gente y cuando está volviendo por el puente se encuentra eco herido y lo ayuda a volver a su hogar entonces la conclusión de todo esto es que B y Kaylin se van para tener una audiencia con el consejo sin la gema Jinx se queda con la gema pero desaparece de los brazos de Silco y Heimerdinger y Eco tienen una posible alianza de cara al futuro así que bueno muchas cosas no sé qué es lo que os más gustó de todo esto en la pelea del puente que os pareció todo mira mira te voy a decir de cuando se llevan es que es que no puedo mira cuando se llevan a Jinx que tienen que poner todo el Simmel para que no se muera el besito en la frente el besito en la frente por favor yo ahí me morí y me sigo muriendo de todos los gestos que hace de toda la ración que hay a lo largo de los arcos de que evoluciona muchísimo ese besito en la frente eso es ya el máximo exponente de querer o sea no puedo de papá es que sí es que la escucha quejarse y no como está no sé que le retira el pelo con cuidado el besito en la frente como por favor por favor es que la trata con un mimo que yo dije madre mía es que se nos muere el disgusto antes que ella y claro yo también yo también lo pensé yo estaba también de este señor le da un patatús ahora mismo y no lo cuenta y por eso le pincha si le dice además que le dice así la frase esto lo hago por tu propia cordura para que no la vea porque el otro sabe lo que le va a pasar a la pobre y lo que le va a pegar porque claro eso además es una droga es que le va a dar un chute mental increíble que de hecho es lo que la pobre alucinación es encima que la está pinchando Caitlyn o sea ya no es solo que le tuviese miedo que le tuviese recelo por llevarse a su hermana es que en esas alucinaciones ella cree que la que le está haciendo eso es Caitlyn entonces claro le queda un trauma claro es bestial se queda un mega trauma de que por eso luego va por ella porque es como es que ha sido ella la que me ha torturado es muy dolorosa toda esa escena y como decimos ya la muestra máxima de lo que Silco la quiere de nuevo a su forma pero bueno siendo el personaje que es que la quiere muchísimo y sin él pues al final sabe lo que hace y vive lo que pasa es que claro muta o sea eso al final es una mutación igual que se lo está poniendo Víctor para poder soportar el hexcore Jinx ahora de hecho se verá más tarde o sea ha mutado con eso le ha afectado mentalmente además del choque de lo de Caitlyn de todo el golpe de que estaba la pobre chillando llorando de la tortura que debía de ser eso y eso junto a todo lo que le pasa y le va a pasar hace que ya el personaje cambie definitivamente o sea estos arcos esta temporada de arcanes si algo se ha visto evidente es que Powder ya ha muerto es decir ahora es que no puede haber duda de que Jinx no es la misma persona y ya la temporada 2 tenemos como que asumir que ese personaje ya va a ser otro distinto no sé si queréis comentar algo de esto porque como hay muchas escenas muchas cosas a ver es que la verdad es que mucho texto aquí muchas 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 cosas llevo todo el rato como es que aparte de escuchar a 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 ver voy a ir por partes primero primero la escena de la pelea y luego lo de Jinx y Singer básicamente su resurrección o su renacimiento en cierta forma bueno como comentaba antes Andrea el tema de la explosión esta que tiene planeada Vi con esa marabunta ese enjambre de luciérnagas me parece muy chula sí que es verdad que me chocó un poco que mueran todos los guardias muera el Marcus este automáticamente y Vi y Katelyn acaban bastante magulladas y bastante mal pero pero quiero decir se van andando en su casa y le dije bueno no sé no sé hasta qué punto es esto realista quizás podemos entender que Jinx más o menos tiene algún tipo de control sobre las mariposas y y no quiere no quiere dañar a su hermana de manera letal o de manera mortal y y todavía no quiere matar a Katelyn porque tiene algo pensado para ella que descubriremos más adelante esa es la explicación que más lógica le encuentro porque porque si es una explosión sin control pues no sé no tiene mucho sentido que uno se muera ni ni ellas el Marcus este la verdad es que yo pensaba que iba a tener un final un poquito más no digno pero sí al que le dedicase más minutos pero bueno se muere de manera bastante poco ceremoniosa la verdad sí que ya digo a mí me cae es un pensaje que no me genera mucha simpatía pero pensaba que le iban a dar algún tipo de bueno no sé algo un poquito más no sé largo pero bueno pues nada nos despedimos de él lo que le ocurre es un poco consecuencia de lo que iba haciendo toda su vida así que bueno pues como vuelvo a decir este personaje se busca bastante las cosas que le pasan no todas pero muchas de ellas son consecuencia directa de las decisiones que toma luego la pelea de Jinx y Echo bueno maravilloso también Echo como comprándoles tiempo a pesar de que vale él se fía de Bee pero bueno no la conoce o sea no la conoce porque digamos un tipo alejado de ella me refiero no es que no la conozca literalmente y a Calvin sí que no la conoce y además es una poli de Echo no está como en guerra abierta con Piltover ni nada pero sabe que la poli a su gente los van a tratar igual que si fuesen los narcotraficantes de Silco y su banda entonces y a pesar de ello porque confía en Bee dice vale o sea se pone en una situación de peligro bastante chungo para proteger a las dos y yo creo que eso está muy guay y luego eso la pelea esta que al final es lo que comentabais me ha parecido muy chulo que es como un Echo de las peleas estas de broma que tienen si habéis visto el videoclip sale Echo y Jinx y Powder peleándose ahí como con cojines y haciendo como el tonto y esto es como mucho más serio y además representa un poco también la pelea interna que va a haber en Zaun una vez que perdón si estoy como muy simbólico en todo el podcast encontrándole todo un simbolismo raro perdón soy muy hipster no sé pero claro Silco ya Silco está cayendo o sea Silco está en decadencia a pesar de que tiene todavía mucho control y Jinx y Echo son como los líderes futuros de Zaun las dos facciones Jinx es una persona que no entiende los compromisos por todo el trauma que tiene no es una persona que pueda formar alianzas o formar relaciones de confianza estables y Echo tiene una visión muy distinta a ella y tiene una visión mucho menos autodestructiva que la que tiene Jinx Jinx es un poco una persona sin esperanza en cierta forma sin esperanza propia me refiero o sea no digo que no haya esperanza para ella sino que ella no concibe la esperanza muy bien entonces eso la pelea está muy chula y a pesar de eso Echo no se ve capaz de acabar con ella a pesar de que le iba diciendo a Vi le iba comiendo la oreja de que no mira olvídate de Powder es Jinx Jinx es otra persona Jinx es un monstruo poco menos y hay que acabar con ella porque es una amenaza cuando él tiene la oportunidad no se ve con fuerzas no se ve capaz sí tampoco lo hace claro eso es entonces bueno ahí vemos que a pesar de que al principio parece que es un poco como mucho más duro que de mira hay que hacer esto por el bien común y pues si se tiene que morir pues mira yo que sé se lo ha buscado también en el último momento no puede hacerlo y eso me pareció muy interesante o sea muy bonito también como para el personaje de que él descubra cosas que piensa que no sé no es tan duro como cree que es y luego la resolución de Jinx a ver estuve curioseando un poco ayer entre bueno las inspiraciones de Singed y tal porque Singed es un personaje que en el juego tampoco tenía un trasfondo muy interesante la mayor parte del tiempo era un señor que pues estaba loco y hacía movidas químicas locas porque estaba loco y no tenía mucha más profundidad que ser un talado básicamente o sea no tiene más pero aquí le dan unas pinceladas muy interesantes a pesar de que es un poquito más secundario que los otros personajes más principales demuestra como emociones humanas o sea tiene como cierta empatía por el sufrimiento que puede tener Silco al ver a su hija en una operación tan compleja le advierte además como de antemano o sea si fue un científico loco le diría jaja si lo voy a experimentar aquí con esto risa maníaca y no no le dice bueno a ver planteate si de verdad quieres esto porque entiendo que él entiende que a Silco le importa esta persona y lo relaciona con el propio duelo que tiene él por lo que sea que haya pasado con su hija que no sabemos exactamente que es pero él piensa que su hija ya está fuera de su alcance de alguna manera no sabemos si completamente o sea de manera completa o no pero bueno eso es lo que parece pensar él entonces me parece muy interesante que a pesar de que él es el personaje más inhumano de todos estoy pensando y no se me ocurre ningún personaje más inhumano que él o sea tiene una moral muy alienígena quiero decir él es como a pesar o eso es lo que pinta todo el rato está siempre con sus movidas de experimentos y tal y le da un poco igual parece que le da igual el sufrimiento que causa pues aquí parece que bueno él también tiene sus propios límites o al menos no carece completamente de empatía y parece creer que lo que está haciendo ya digo es que es un poco como un victor llevado al extremo o sea el victor si se deja llevar por el camino del mal pues es como no no el progreso es lo importante no importa el coste lo importante es que obtengamos algo que pueda ayudar a la gente de alguna manera que bueno el shimmer pues es lo que comentabais antes de que al final en pequeñas dosis igual puede ser útil pero que en grandes dosis aquello te destruye sí y perdón lo que me enrollo como una persiana lo que estuve diciendo antes de mirar de shinger es que parece ser que hay cosas o que puede que esté un poco inspirado en Fritz Haber que es un premio novel de química alemán que descubrió como uno de sus descubrimientos es como fabricar amoníaco de manera más eficiente y más creo que a temperatura ambiente o bueno yo no soy químico y la verdad es que no me lo estudia suficiente en lo que he leído para describir las condiciones exactas del descubrimiento pero el caso es que tiene que ver con la fabricación de amoníaco y también con la fabricación de armas químicas para la primera guerra mundial vale ya entonces que curiosamente bueno curiosamente no porque los nazis eran como eran tampoco es que tenga nada de sorprendente este señor como tenía ascendencia judía pues no tuvo que emigrar de Alemania en la segunda guerra mundial entonces bueno no sí sí o sea alguien alguien que incluso estuvo desarrollando armas químicas para escrito alemán los nazis dijeron no lo no pero este señor es judío entonces bueno luego tuvo que huir y bueno obviamente no me voy a enrollar más con este señor porque solo parece ser que hay ciertos paralelismos en el tema del desarrollo de armas químicas y en el tema de la ética en la ciencia es uno de los de los dilemas que tienen Heimer, Ringer y Singer y en cierta forma esos dilemas los heredan Víctor y Jace que son como sus sus pupilos en cierta forma bueno Víctor es el único pupilo compartido Jace de momento no conoce a Singer y creo que le viene bien porque ya tiene bastante encima la cabeza al hombre pero bueno sí básicamente era un poco era un poco eso el tema de la relación de Silco y Jinx pues sí ahí vemos que a Silco le importa a Jinx de verdad o sea tiene un momento de preocupación real o sea no le importa porque le ayude a mantener su poder ni porque le ayude no sé porque la pueda utilizar sino porque es Jinx y porque es una persona y porque a él le importa y eso es un momento o sea eso es real es una emoción que tiene real y eso es bastante guay verlo y bueno en la mención esta Oriana perdón porque es que me estoy enregando mucho si queréis lo pasamos a más adelante tenía un apartado extra solo para que hablaras un poco de eso luego más adelante tienes un apartado solo de Oriana perfecto entonces me lo dejo porque me he dado cuenta de que llevo hablando ya un rato largo y mejor que ha sido o sea ha sido un exposición muy interesante sobre el personaje de Singed porque sí que es verdad que no tiene a lo mejor tanto tanto protagonismo y muchas de las acciones que hace a veces te te cuestionas es un señor que tiene falta de moral pero hay una motivación detrás de esto porque por ejemplo el bichito este que se llamaba Río la mutación la mutación tiene que vivir ¿por qué? ¿por qué ese bichito en concreto? ¿cuál es tú? ¿sabes? es como ¿por qué estás obligando a este ser? lo estás forzando a mantenerse con vida ¿qué sacas tú de todo esto? simplemente afán científico hay algo más detrás es porque a partir de ahí vas a purificar el shimmer estás investigando esto no sé y un momento otra cosa es que me acabo de acordar y creo que es interesante que Singed acaba porque cuando lo vemos tiene el pañuelo este porque tiene la cara desfigurada salva a Jinx que es la persona que provoca la explosión en la que él se desfigura ya eso es cierto no sé si él es consciente de eso yo diría que no ya yo tampoco estoy seguro de ser consciente pero pero eso eso está ahí es cierto sí es cierto que si fuese consciente sería más interesante porque es como que a pesar de eso salva a la persona que provoca su su desfiguración física lo cual pues bueno parece que no le guarda rencor así yo también entiendo que no lo sabe pero bueno sí además que en el hipotético caso de que lo supiera le puedes guardar rencor a una niña de 12 años por hacer algo inconscientemente puedes guardarle rencor evidentemente pero no sé a lo mejor si él lo sabe también sabe un poco que fue un accidente no lo sé la verdad sería curioso ver si Singed conoce a Jinx si han coincidido en alguna ocasión en la que ella estuviera consciente en este caso porque Singed no parece la persona que invita a merendar a la gente muy a menudo no pero a lo mejor prefiero que no porque si invita a merendar a Pau yo solo veo tan turbio yo prefiero que no ¿verdad? toma ¿quieres estas galletas? porque son verdes Dios de nada come come ay pero sí no sé es una reflexión interesante yo creo que ya hablaremos en el apartado que te he prometido pero creo que este personaje va a tener va a tener su relevancia más adelante pero bueno vamos a vamos a continuar un poco porque esta parte también tiene bastante tralla entonces se nos revela finalmente la ascendencia de Mel Medarda que es que proviene de Noxus yo sé muy poquito de esto pero bueno esto de buscas en Wikipedia que es Noxus y Noxus parece ser como un reino que está enfrentado a otro que es el reino de Demacia parece que Mel viene de allí y se nos presenta el personaje de su madre Ambesa Medarda que llega a Piltover con la intención de buscar las armas de Hextech las que su hija tan buenamente ha financiado también vemos un recuerdo de ella de cuando es pequeña igual que pasa con Victor igual que pasa con Jace en el que su madre como que le da una especie de la tienta un poco con el sentido de te puedo dar el trono si estás a la altura y la testea de vale aquí tienes al enemigo que vas a hacer con él y Mel tiene una una postura más clemente de bueno podemos perdonarle la vida mandarla a tal sitio no sé qué y la madre dice no hay que matar al enemigo y para ahorrarse futuras revueltas o lo que sea y le corta la cabeza a la chiquilla y sabemos que a partir de ahí va a exiliar a Mel hacia Piltover y por tanto ella y su madre no tienen una gran relación debo decir que este personaje a mí me flipa porque es una señora hipertocha rollo es que es una tía muy grande además tiene una espalda y unos brazos enormes y lo primero que la ves es como que que se lleva como a su a su niño de o sea hay un chavalico joven al que supongo que le hace de todo o sea se acuesta con él le hace los masajes le prepara los baños le dará la comida en la boca yo que sé es todo como muy too much y además no se priva no se priva de nada esa señora no 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 me parece fantástica y y además ella luego tiene también una conversación con Jace en la que está completamente desnuda y se la suda bastante es como tú eres un bañaco te estoy aquí dando te estoy poniendo incómodo a posta mientras te doy esta lección además también siento que es una guerrera porque tiene un montón de cicatrices y tal es un personaje la verdad que mola bastante no sé si va a tener más relevancia en futuras temporadas viendo lo que pasa al final de este arco 3 puede que Mel a pesar de que deja el anillo puede que Mel coincida con su madre en ciertos puntos ya lo veremos bueno el tema es que este atentado en el puente que sucede a causa de Jinx altera ya bastante a Jace que ya es como bueno hay que hacer algo hay que tomar acciones Caitlyn y Vi llegan a casa de Caitlyn y tienen un momento íntimo muy bonito en las dos acostadas en la cama de Caitlyn o sea bueno primero tienen como una escena con los padres en la que el padre la cura y todo el rollo la madre la increpa un poco me gusta también la dinámica de los padres de Caitlyn porque quizás es un poco la inversa de lo que estás acostumbrado a ver en la que el padre es el que suele tener la figura de poder o el que suele ser un poco el manda más y la madre es un poco la que está más apoyando al hijo rebelde por decirlo así el que tiene más el soft spot por su hijo y en este caso es un poco al revés la madre es la manda más y el padre es un poco la que va defendiendo a la hija y Caitlyn y V pues tienen un poco esta escena en la que V se abre un poco más con ella le cuenta cosas de su infancia con Powder y como que tienen este acercamiento y todo esto pasa antes de su audiencia con el consejo que van a tener más adelante entonces aquí antes de seguir con la trama voy a hacer un inciso que esto ya lo he comentado a micro cerrado pero una de las guionistas de Arkane comentó como un detalle porque mucha gente le preguntó sobre la relación de V y Caitlyn por si se confirmaba o no se confirmaba y ella dijo fijaos que cuando V y Caitlyn llegan a su casa lo hacen por la mañana y cuando van al consejo lo hacen por la tarde y parecen estar más cansadas por lo que sea por lo que sea yo lo dejo ahí lo dejo así dice yo lo dejo ahí pensad lo que queráis y yo bueno señora gracias el chef canon de la guionista si 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 acaba de confirmar muchas fantasías además este momento el momento de V y Caitlyn acostadas en la cama mirándose va a aparecer más adelante en la escena esta de sombrerero loco que hace Jinx es un clip muy cortito pero luego os lo comentaré y veréis donde está aquí el simbolismo el tema es que bueno ellas llegan tienen una audiencia finalmente con el consejo en la que denuncian a Silco pero los consejeros no se deciden a tomar acción no saben qué hacer quieren más como hacer una tregua con él antes de antes de tomar las armas V obviamente pues esto no le sienta bien porque es como que se siente que con Silco no hay palabras que valgan entonces como que todo el recorrido todo lo que ha hecho estas últimas experiencias que ha vivido no han servido para nada ascender hasta Piltover no ha servido para nada y al final pues como que siente que tiene que hacerlo ella ¿no? V y Kaylin se separan además una escena ahí como súper dramática en la lluvia le dice esta frase de agua y aceite no estaba destinado a pasar no sé qué y tú como no por favor pero bueno sí es un poco trágico y finalmente vemos que V no no vuelve a las líneas sino que va en busca de Jace al que sí que ha visto un poco más convencido lo busca en sus fábricas y lo convence para que ataquen el sitio donde producen el shimmer y aquí es la primera vez que V se hace con sus armas estos guanteletes de Atlas que Jace había inventado pues para los mineros y todo el rollo ella lo va a usar como decíamos para partir cabezas y está muy guay ¿no? ver ya como se ponen los guanteletes por primera vez llegan a esta fábrica de shimmer Jace vaya con su martillo que supongo que es el martillo que llevan en el juego o uno muy parecido a lo mejor este es como un prototipo inicial no lo sé y llevan a cabo el ataque a la fábrica ¿qué pasa? que es en principio parece que es como la acción correcta de vale vamos a destruir esta fábrica que está produciendo esta sustancia nociva no sé qué no sé cuántos vemos que hay humanos que son monstruosos que están siendo controlados por el shimmer y tienen como unas armaduras especiales pero también vemos que los obreros mayormente son niños y que Jace en mitad de la lucha en mitad del frenesí termina matando a uno de estos chiquillos y además es una escena como muy impactante porque como que le da de lleno en la descarga el niño cae al vacío y el golpe seco se escucha y te cortan el clip casi en el momento en el que él se da contra el suelo entonces es como muy desagradable esa sensación y es la primera vez que Jace se ve confrontado con algo parecido primero con las líneas porque creo que nunca había bajado él hasta este momento a lo que sería Zaun y luego con el tema de que cuando uno entra en pelea cuando uno busca batalla hay consecuencias hay casualidades y muchas veces los que pagan un poco el precio son los inocentes y en este caso es que es un niño pequeño es un niño que tendrá 10, 12 años y claro a Jace como que se le baja todo en este momento y comprende un poco las palabras de Mel de tú no has visto la guerra yo sí yo sé lo que significa entonces bueno otro párrafo en el que en el que os doy mucha tela que cortar tenéis a la maravillosa madre de Mel a Ambesa Medarda tenéis también este momento súper bonito entre Katelyn y B que yo creo que prácticamente su relación que da al 99% confirmada tenéis también esta esta unión temporal entre B y Jace y el ataque a la fábrica y bueno las consecuencias de todo esto así que no sé muy bien por dónde queréis empezar a cortártela bueno yo voy a cortar porque el Dini y B más que nada porque son las novias y porque creo que es lo que está más claro realmente como tú dices lo han dejado bastante vidente que son prácticamente canon la madre además la mira y le dice tu amiga con esa pausa típica que se usa de tu amiga ¿sabes? es decir novia señora puede decir novia no pasa nada y además la escena en la que están que se toman en la cama una en el sentido contrario que la otra como Jin y el Yang y se acarician la mano se cogen la mano por favor se confirma todo cuando le acaricia a Caitlyn la cara es que es muy bonito es muy tierno de verdad es que no esperaba nada en pantalla yo acostumbrada al queerbait y cuando vi que eran actos específicos o sea que se veía decía madre mía si es que nos lo han dado todo o sea maravilloso yo ya con esto quedo canon y bueno por cierto decir la madre de Belmelarda Ambessa su amante es canon Howl o sea es de verdad Howl no es solo una broma de internet una de las guionistas dijo que se había inspirado en Howl y que era un guiño y que por eso sí sí por eso lo había diseñado llegando más en esta aeronave con las escaleras que bajan y la chaqueta a los hombros entonces sí es literalmente Howl de nada la gente la gente cumpliendo sus fantasías de manera indirecta tal cual es en plan como se nota que ya son nuestras generaciones las que están haciendo y produciendo las historias porque es que ves referencias por todas partes no nos escondemos somos muy frikis y me encanta es maravilloso es maravilloso es Howl ostras que maravilloso eso ya cuando lo vi por segunda vez ahí ya sí que lo había leído y no podía dejar de verlo y es como Dios es que es verdad es que es verdad es cierto ahora que lo dices digo sí totalmente es Howl Moreno y bueno luego la parte en la que asaltan la fábrica por un lado sí que es cierto que ya había ganas de ver a Vai con los guantes de que también se uniese un poco a Jace porque el juego incluso en que hayas jugado un poquito sabes que más o menos va en rollo el mismo equipo el mismo team y también había un guiño en el primer capítulo que es justo cuando asaltan y roban en su casa estallan las bolitas de magia y en uno de estos estallidos está todavía Vai dentro y es cuando le da de rebote a Jace que se cae para atrás y ellos se ven entonces se miran se miran a la cara y ahí hay un momento como de que se han encontrado y se van a seguir encontrando porque son dos personas que al final lo que quieren es lo mismo que es la paz solo que cada uno a su manera y con sus ideas pero Jace y Vai van a hacer un combo muy interesante que creo que veremos más en la segunda temporada y me ha gustado ver la dinámica de estos personajes sobre todo porque Jace por desgracia necesitaba un golpe de realidad la verdad y ya cuando se va con ella a la fábrica y pasa lo del niño por desgracia pues ahí ya es cuando le da el choque y le vuelve y dice Dios mío yo tenía valores y morales que me he estado pasando por ahí abajo mucho tiempo y dónde he llegado o sea yo creo que ya ese es el punto en el que Jace para y mira para atrás y se da cuenta de todo lo que ha estado haciendo y es cuando se cuestiona y dice verdad vale qué quiero hacer a dónde quiero ir y qué estoy dispuesto a hacer y entonces se va y le deja esa invitación a Silco para hablar con él y negociar la paz le pida lo que le pida que de hecho se lo confede porque ese es el punto el punto o sea Jace estaba ahí dejando dejando y pasando todos sus valores hasta que ya ha habido un momento que se le ha venido todo encima al chico incluso cuando le dice Eva y que si quiere los guantes se los va a tener que quitar matándola le dice mira quédatelos y eso es algo que o sea que está dando un invento de gestes que utiliza magia arcana y que además en teoría sabes con la paranoia que le da a él que utilicen sus cosas pues para usarlo como arma y demás a ese punto dice da igual o sea lo sé quédatelos o sea ya renuncia en principio a la violencia luego pues van a pasar más cosas y no todo es tan ideal como gustaría pero bueno esa es como el punto clave la piedrecita que hace que él gire y tome el camino para la paz que es el que ya se va a seguir en este tercer arco hasta el final cuando pasa lo que pasa en fin que es muy triste así que bueno a ver si la verdad es que muchas cosas otra vez mucho texto aquí a ver voy a hablar un poquito de la madre de Mel y del personaje de Mel en general porque me dio la sensación de que se tarda mucho en darnos el trasfondo de Mel y no entiendo muy bien por qué porque es un trasfondo muy interesante o sea a mí cuando a ver entiendo que igual se guarda porque la madre no interesa que sea o sea si la madre sale antes pues tiene que explicar qué hace la madre mientras tanto en Piltover bueno aparte de estar con su whole lookalike aparte de eso bueno supongo que podría estar entretenida ahí todo el tiempo que quisiese pero bueno tiene sentido que ya no aparezca hasta el final ¿no? como que y por eso quizás retrasa en la aparición porque el personaje de Mel adquiere mucha profundidad y es mucho más interesante al principio parece solo una persona que está motivada principalmente por la ambición ¿no? o sea ella lo que quiere es controlar indirectamente la tecnología que hace posible en la evolución en Piltover y está dispuesta como a invertir en tecnología arriesgada ¿no? es ella la que le da la oportunidad a Victoria Yates de finalmente probar sus ideas y lo comentábamos antes ¿no? que constantemente nos da la sensación de que de que manipula a Yates y o sea no 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 es completamente cínica tampoco pero pero bueno le importa más Yates como instrumento como para conseguir su fin que Yates como persona ¿no? al menos esa es la sensación que da durante bastantes capítulos y aquí ya empezamos a ver que tiene su parte más humana que bueno de pequeña su madre que es una de las bueno una persona con autoridad en Noxus no sabemos exactamente cuánta porque no bueno de hecho estoy pensando en los personajes de Noxus de LOL y son cada uno una pieza que bueno en fin esta señora es de hecho de las más normales o sea esta señora es hasta hasta una persona bueno no voy a decir una persona decente porque no es pero bueno el caso es eso ¿no? que jolín esta cosa ya sugiere bueno podemos perdonar la vida a esta persona para demostrar como para ganarnos o sea tampoco por por compasión pura sino por también ganar un poco de imagen de magnanimidad y tal o sea pensando como siempre piensa como una política ¿no? de hecho por eso es ella la que le dice a Jace bueno es que hay que hacer armas porque a ti te puede parecer muy mal utilizarlo para hacer armas pero es que no tenemos que defender y Víctor está como bueno no pero bueno si hemos dicho que no lo vamos a hacer pues no lo vamos a hacer ni venga marea alta o marea baja ¿no? y Mel siempre piensa como una política ¿no? siempre piensa en términos utilitarios en términos de que es lo más conveniente no para la gente pero sí para mantener la estabilidad de las estructuras de poder en las que ya está el bien común ¿no? más o menos bueno a ver el bien común es que muchas veces con Mel es un poco sí es el bien común pero que también me venga bien a mí ¿sabes? que yo me mantengo o sea uno de los cosas en los que sería interesante ver a Mel es que elegiría ella si es el bien común y su propio y algo que le viene en contra ¿no? algo que tiene que sacrificar ella o sea porque ella nunca sacrifica nada siempre se arrima a situaciones en las que es un win-win para la otra parte y para ella o sea nunca se pone siempre está buscando situaciones en las que ella no pierde ¿no? y por eso cuando viene su madre es como mi mamá de TV de la mierda no solo porque me has desterrado sino también porque o sea es como que ella no puede poner a su madre en esas situaciones en las que sus intereses se alinean ¿no? de cierta forma sino que la madre le dice no yo quiero hacer esto y ella dice bueno pero podríamos hacer no es que me da igual lo que me digas yo quiero hacer esto y lo voy a hacer y no puede como cambiar eso ¿no? o sea no puede como utilizar las técnicas en las que le funciona en el entorno de Piltover ¿no? de político y eso me parece muy interesante que sea una persona que bueno como viene de Noxus está muy guay eso de que Piltover sea una ciudad básicamente de inmigrantes y muchas veces los personajes traen parte de su trasfondo de otras zonas y eso influye en su manera de pensar ¿no? y Mel que es una persona que era de Noxus pero que la han expulsado por ser demasiado pacífica o por tomar soluciones por no estar dispuesta a tomar soluciones drásticas la mentalidad de Noxus es básicamente la del más fuerte que sobrevive y hay que tomar decisiones duras y no puedes como dejarte llevar por la compasión o por ser una persona soft ¿no? tienes que de hecho la madre misma le dice no es que te desterré porque claro me ponías en peligro porque me recordabas emociones me recordabas emociones cuando decapito a gente pues me miras como me miras mal y claro a ver mamá ¿qué iba a hacer? claro no tenía otra más que descerrarte obviamente claro no le quedaba otra la pobre señora no tenía otra solución obviamente claro entonces bueno iba a decir que iba a hablar de la madre pero he hablado otro rato de Mel porque la verdad es que es un personaje muy interesante yo ya digo al principio me caía un poco mal por el tema de que la veía una persona mucho bueno que utiliza la gente no a nivel de silco o no a nivel de no sé los otros parece una persona un poco más sensata que el resto de miembros del consejo que están un poco desconectados de la realidad prácticamente están en sus juegos políticos y los tienen absorbidos Mel parece que está todavía un poquito más consciente y tiene un poco más de visión de futuro pero aquí ya la profundizan completamente espero que no se muera porque yo creo que me parece un personaje que me gustaría seguir viendo la segunda temporada pero bueno eso ya lo veremos más adelante y la madre bueno la verdad es que nos introduce aquí en la escena esta en la que tiene con Jace como de bueno al final nos muestra también un poco el contexto internacional de Piltover Piltover es este eje del comercio muy importante y muchas de las otras naciones tienen un interés en que Piltover vaya bien en cuanto a Piltover parece que falla o que da muestras de debilidad las otras como tienen una economía basada en los servicios pues se les puede caer aquello el castillo en IP es enseguida es un poco el dilema que tienen y para lo que sirve un poco a nivel digamos de contexto la madre de Mel bueno y también en la escena del consejo ahora voy con el tema de DJs justo te deja como mal porque es como que ya han pillado al culpable ya tienen pruebas o sea porque de hecho es lo que dicen bueno y este señor como sabes que está colaborando y le dicen claro quien le pasa la información a este señor Marcus ya como que han encontrado el nexo y ya tienen pruebas bueno no se hasta que puntos sólidas pero bueno ya empiezan a poder desenterrar toda la maraña y llevarla como a la autoridad competente en teoría que son estos señores que se pasan el día ignorando lo que tienen que hacer o sea están siempre pensando en ganar dinero y ya está pero gobernar pues es un poco como un hobby para ellos como secundario y da muchísima rabia porque tienes a Katelyn tienes a Jace tienes a Víctor van todos allí en plan de oye mira tenemos que hacer algo tenemos que hacer esto tal no sé qué y claro los otros entonces se ponen a pensar en una solución es que claro el problema que tienen que se ponen a debatir es que esto hasta ahora ni se lo han planteado entonces claro todos los demás tienen ya como un trasfondo de que llevan un tiempo pensando en esto y claro para ellos es como hay que actuar ya y los otros es como no espera que yo me tengo que poner al día con esto a ver lo que hacemos y no sé qué y es muy frustrante es muy frustrante además por lo realista que es yo creo que todos cuando leemos las noticias tenemos esta sensación de oye había que hacer esto para ayer cuando lees noticias de lo que hacen los políticos del mundo real y esa desconexión a mí me pareció muy conseguida y el caso es que al final es Ví la que dice no mira no queréis hacer las cosas para ella es como una confirmación de que Piltover las maneras de hacer las cosas allí no funcionan y dice bueno pues no me queda tu remedio que tomarme la justicia por mi mano y bueno hubo gente que tenía miedo de que intentasen hacer algún tipo de subtexto romántico o erótico festivo entre JCP sí por lo de Precipoy sí porque a ver yo que sé pues eso venga y ahora vamos y peleamos juntos y no sé qué y tal y tienen ahí como una escenita yo no lo vi realmente o sea cuando leí lo de que alguien lo vi en Twitter y yo dije a ver no o sea entiendo que haya mucho miedo por todo el tema del queerbaiting de que ahora digan un giro extraño para darle drama que no tiene ninguna lógica porque vino pero bueno esto lo cuento porque me hizo gracia yo ya digo no lo vi ni se me pasó por la cabeza y dije no pues estas señoras son canonísimas por ellos y aparte que ya tienen ellas un drama de por sí si quieren añadir problemas en la relación sin necesidad de que haya una tercera persona o sea no hace falta ni que esté Jane ni que esté nadie para que tengan su propio drama si los guionistas o los guionistas quieren ir por ahí porque además bueno son personas de clases muy distintas o sea tienen suficiente no sé cómo decir la profundidad como personajes como para que no haga falta introducir este drama un poco barato pero bueno el caso es que vi Jace de nuevo alguien convence a Jace de que haga algo porque el hombre está siempre con tantas dudas de que es lo correcto que siempre viene como alguien a convencerle de lo que tiene que hacer Jace es un poco un filósofo porque es en plan piensa y piensa y dice pero tengo que hacerlo bien y cuál será y no sé qué y mientras la gente Jace aquí abajo estamos viviendo y pasando cosas toma el martillo venga pega un poco luego volvemos es así a ver a mí me da pena porque él realmente intenta elegir la decisión más adecuada o sea no es que no es que le dé igual o sea no es que diga o sea Gemmerdinger está como desconectado realmente en el sentido de que Gemmerdinger pues eso hasta que baja ahí se encuentra con Echo etcétera se conoce de hecho lo comentaste no me acuerdo si creo que fuiste tú Sofía que eso que es como bueno este señor se le ha ido de las manos mucho mira todo lo que pasa en Zaun y él ha estado ahí pues sin hacer nada no se entera y Jace no Jace a ver no está conectado con Zaun del todo y tiene como ese prejuicio pero bueno dice bueno está realmente intentando tomar una decisión pero es que esa decisión perfecta no existe porque es un problema demasiado complejo para que una sola persona lo resuelva entonces nunca va a poder encontrar una solución y él está como atormentadísimo por eso y a mí me ha parecido bastante relatable con él es como pobre señor me da mucha pena aunque te frustra también porque dices Jace me da igual haz algo ya claro pero ese es lo tiri cuando lo hace mira lo que pasa sí exacto entonces cuando y además hay un contraste también y soy el señor de los contrastes hoy en este podcast que entre la pelea entre Echo y Jinx en el que esta pelea es una pelea como a ver Echo tiene una causa legítima para pelear con Jinx que es proteger a Villa Kailin que son importantes para él y aparte que no tienen o sea Jinx Jinx las quiere capturar para sus movidas que no son nada legítimas vamos a decir así y él como que se sacrifica un poco a sí mismo aunque acaba ganando pero se pone en peligro por ellas pero JCB intenta como ir por el camino más rápido el camino más rápido es vamos a reventar a la peña en plan y ya está y vamos a llegar a este tío y vamos a reventarlo todo nosotros dos personas que dices bueno a ver van con enforcers lo que pasa es que esos no tienen ningún protagonismo la verdad sí bueno es verdad que van con enforcers pero como si no fuesen como los del puente sí son un poco como bueno ahí estás un poco stormtroopers de Star Wars totalmente bueno y me gusta mucho ese dilema que tienen ellos porque Bill lo sigue teniendo muy claro Bill llega un momento en el que ostras le da pena el niño y se ve pero dice bueno es que tenemos que acabar con esta estructura de opresión y pues para romper para hacer la tortilla hay que romper unos huevos entonces sí me da mucha pena pero es que hay que seguir con esto y James le dice hombre pero o sea no o sea no quiero decir en la siguiente fábrica que que ataquemos pues van a va a acabar moriendo otro niño eso es así o sea él ve que es imposible que solo muera ese niño o sea ese niño ya no se puede evitar porque no ya no puede además que lo ha matado él que no es que haya sido ella no sé está en una situación en la que Bill es un poco injusta con James yo creo porque porque es como está tan con la adrenalina tan subida y además Bill es una persona que bueno la principal solución que ha aprendido para resolver problemas es a base de puñetazos y pues es la solución que le sale y dice bueno no pasa nada es como que tu bando recibe un puñetazo ella cuando recibe un puñetazo ella siempre se levanta entonces ella como que lo procesa un poco como de bueno mi bando ha sufrido un puñetazo pero tenemos que seguir porque al final lo que importa es que tú le pegues más al otro y hasta que se caiga y tú igual acabas jodida pero eso a mí me da cierta pena porque la enseñanza que Bander le da a ella en el arco 1 que es la violencia o sea si vas a entrar en una pelea tienes que tener en cuenta las posibles consecuencias o las posibles casualidades siempre vas a perder gente está claro que ella no tiene ninguna relación con este niño pero Bander por ejemplo toma una actitud más pacífica en base a que después de ver su ataque y ve la matanza que ha provocado las pérdidas que ha provocado para su gente decide digamos agachar un poco la cabeza y no volver a tomar ese camino y sin embargo aquí es un poco Jace el que tras ver la violencia digamos que recula y Bies todo lo contrario Bies como bueno es el primer niño de muchos pero si Silco sigue en el poder muchos más niños van a sufrir y van a morir es cierto pero vale la vida de un niño la revolución de tu gente es un dilema complicado es un dilema yo diría que irresoluble en el sentido de que o sea te plantean o sea sí me gusta mucho lo que acabas de decir por eso porque B también señala o sea no está completamente cegada es como bueno pero es que estos niños tampoco viven bien ahora entonces si no haces nada pues por mucho que te limpies tú tu conciencia es como que cierras los ojos al problema que te crees que porque los niños ahora se van a ir a su casa y van a estar felices porque no les mates pues o sea vale van a seguir vivos pero viven en estas condiciones de mierda entonces qué pasa y yo creo que eso ninguno de los dos tiene como una respuesta completa o sea la respuesta realmente la mejor respuesta que hay en la serie yo creo que la serie plantea más preguntas de las que responde la mejor respuesta es la de Echo en el sentido de que es como tú tienes que ir poco a poco mostrando a la gente que hay un camino mejor y que la las vínculos que pueden tener entre ellos no son solo de negocios o como de beneficio que es la filosofía de Silco sino de afecto y de comunidad que es la contraposición de la filosofía de Echo pero ni Vinny y Jace han estado expuestos al proyecto de Echo bueno Vinny sí pero como que en este momento parece que se le ha olvidado o está demasiado poseída por la rabia porque Silco además es el que ha manipulado a su hermana desde su punto de vista y la ha transformado en Jinx entonces ella como que ahora mismo no está como para pensar filosóficamente en lo que ha hecho Echo y tal como que está demasiado rabiosa y sobre todo porque es como joder los de Pitover ¿qué pasa? o sea les llevamos pruebas les llevamos al nexo les señalamos quién es el principal arquitecto del crimen y se ponen a debatir y a hacer consejos y Vinny dice mira no es que no tenemos tiempo de esto lo siento mucho o sea le parece todo como súper inútil y súper y tiene razón o sea sí claro claro sí tiene razón pero pero las consecuencias es que es demasiado complicado o sea tiene razón pero al mismo tiempo dice esa muerte de este niño bueno mira pues yo que sé hay que pensar en los que vamos a salvar como que cierra no le dejan demasiado responsabilidad a Jace o sea desde el principio quieren que él lo resuelva todo pero en todos los ámbitos no olvidemos que él era científico está investigando él solo quería descubrir cómo usar la magia y de repente tiene que estar a cargo de la investigación le meten en el consejo tiene que conseguir que no le cancelen la investigación esta de G-State luego le toca deshacerse de Jimmendingen aunque medio no quería luego todo lo de Mel se le empieza a morir Víctor ahora le dicen que pasa esto ahí abajo ahora se lo lleva a esta para pegar y se muere un niño o sea tenéis en cuenta que desde el capítulo 1 no respira ese señor por favor es que también lo digo mucha gente dice ay es que Jace tiene que a ver para un momento es un ser humano tiene que pensar porque también es un chaval joven que empieza la serie con 24 creo que es y después de 10 años tiene 34 pero vamos que ha estado 10 años en un laboratorio con Víctor haciendo sus cositas o sea no sé creo que que necesita más experiencia y más sabiduría que ir acogiendo pero es como que todas las cargas recaen sobre él o sea no es el protagonista pero sí que es como que todos los arcos y todas las líneas pasan por él y es normal que al final no encuentre respuesta no hay una respuesta es lo que decía antes hay muchos de estos conflictos no hay una respuesta categóricamente correcta porque la proposición de Echo está muy bien pero lleva mucho tiempo y lo que está pasando ahora mismo necesita una solución inmediata porque Jinx ha provocado una cosa que tiene un efecto mariposa que ha desatado mucha violencia entonces es muy difícil apagar a toda esta gente más gente se va a rebotar por aquí por allá bueno al final también es ella la que provoca el atentado del puente debo decir sí 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 entonces bueno pero un poco es consecuencia de todo lo que pasa en la serie y es eso o sea JCB se equivocan al intentar destruir la fábrica de Shimmer las intenciones son buenas pero al final las consecuencias las terminan pagando los inocentes y es culpa del consejo de Piltover y es culpa de la gente que regenta Zaun que es Silco por cómo lo lleva y es culpa de la sociedad de mierda en la que en la que viven entre Piltover y Zaun entonces es un poco gente que está cortada por esos patrones y es muy difícil tomar una decisión correcta yo creo que la serie lo ejemplifica muy bien el poder no es fácil liderar no es fácil y más si es una persona como Jace que no tiene gran experiencia en hacerlo que al final se lleva un poco por los impulsos o este sentimiento que tiene él de justicia hasta que ve a lo mejor las consecuencias de sus acciones que es la muerte de un niño y me parece muy loable de él el hecho de que a partir de aquí cambia por completo su perspectiva que podría haber seguido un poco como vi pero en este momento es como para él es como vale no necesitamos formar una tregua y bueno ya digo la serie expone este tipo de puntos muy bien son como un poco él y yo que somos como más frikis del tema de canción de hielo y fuego hay muchos conflictos de este tipo como la vida de un niño la vida de un reino o cosas así que te planteas y hay personajes que tienen diferentes opiniones y a veces tú incluso como lector estás en conflicto de ostras pues no lo sé la respuesta categórica es no no deberías matar a nadie para salvar a un reino pero por otra parte también es como ostras pero estás salvando un reino es muy complicado y la serie yo creo que lo ejemplifica muy bien pero vamos a vamos a pasar un poquito porque se está alargando el tema el arco 3 la verdad es que es muy interesante yo creo que cada arco daría para un podcast quizás ha sido un error mío de planificación la verdad pero bueno siguiendo más adelante tenemos que Jinx captura a Caitlyn en la ducha Caitlyn debo decir que cae muchas veces inconsciente a lo largo de toda esta serie no sé si os dais cuenta pues no me fijaba en que es guapa o en que estaba con Bye la verdad o sea perdón pero le pasa mucho a la pobre muchacha la verdad me gusta mucho además la escena de la ducha porque está cero sexualizada esa escena aunque sea una escena de una señora en la ducha y está reviviendo su despedida con Bye que es como si necesitabas una señal de neón ya para que te dijeran son novias pues ahí la tienes ¿sabes? que poco poco hemos hablado del breakup del momento este de romper que tienen ya ya es verdad pero bueno un drama bueno Jinx captura a Caitlyn Silco tiene esta reunión con Jace en la que le ofrece o sea intenta impactar como una especie de tregua de hecho no sé si Silco dice la verdad pero Jace hace como varias propuestas de tienes que por ejemplo rebajar la producción de Shimmer y Silco dice que ya lo está haciendo no sé si esto es cierto porque es como que ha pasado todo con una fábrica menos técnicamente él la ha rebajado si fuera eso si fuera eso de es cierto pero porque tengo una fábrica menos porque tú me la has destrozado pero este subtexto no te lo digo sería como más redondo todavía supongo como que le está vacilando un poco sí sí lo veo muy incarno yo no entendía así o sea para mí no hubo dudas y ahora que lo dices ahora que lo dices te encuadra bastante y ahí buscando la bondad de la gente en fin bueno tienen como este intento de tregua Silco pues hace sus demandas un poco un poco exageradas Jace obviamente le dice a ver está complicado todo esto pero al final lo que le ofrece es la independencia de Zaun que es por lo que Silco lleva luchando desde el día número uno quizás una de las cosas que dinamitaría su pelea con Bander y por tanto lo marcaría hacia el camino que ha llevado todo este durante todos estos años le ofrecen la independencia de Zaun y lo único que tiene que dar a cambio es a Jinx y esta escena me encanta porque se da en el atardecer y está muy bien planteado de cómo se ve el sol mientras los personajes están hablando y en el momento en el que Jace se va Silco como es que dice algo así como lo de me ha ofrecido lo de Zaun pero cuando piensa en tengo que dar a Jinx baja la cabeza y entonces todo se pone en sombra porque él como que se tapa el sol sí, es verdad que bien no lo había reparado en ese detalle ahora vuelvo chicos voy a llorar otra vez perdón necesitas un pañuelo virtual bueno el tema es que Silco se confiesa ante la estatua de Bander me parece curioso que esta estatua esté ahí y él no la haya hecho tirar la verdad supongo que sus rencillas no llegaban a tanto o su rencor no llegaba a tanto y le confiesa que ahora entiende por qué Bander dejó su lucha a cambio de proteger a sus hijos y que él está dispuesto a hacerlo o sea él cree que va a hacer lo mismo me lo han ofrecido todo todo lo que yo quería si entregara a Jinx lo único que haría sería librarme de un problema porque seamos sinceros Jinx le causa muchos dolores de cabeza y esto es lo que ella escucha escucha como una parte de la conversación pero no escucha al resto que es como que él no está dispuesto a entregarlas como me han ofrecido todo lo que quiero pero si ella es el precio no lo voy a pagar luego además tenemos que vai entra también en la última gota y tenemos esta última pelea de vai con Sevica ronda 2 que la ha llamado que esta vez ya pelea con los puños una pelea además titánica uno de sus puños lo estropea Sevica y además ella termina arrancando el brazo a Sevica y la estampa contra la máquina esta de los CDs que si os dais cuenta si no saltáis la intro de Netflix creo porque yo nunca me la salto la música es tan buena que nunca me la salto yo tampoco yo debo reconocer que alguna vez tenía demasiada prisa por saber lo que pasaba ay Ellen bueno todas las introducciones siempre son esta máquina saca como un CD en el que salen Jinx y ibai y este es el último capítulo del último arco y Sevica destroza esta máquina no sé si es como un simbolismo de que se termina la temporada o algo así pero bueno me pareció un dato curioso el tema es que cuando se termina la pelea Jinx captura a Bai es decir que la tía o sea lleva un récord aquí la cabrona captura a Kiddling captura a Silco y captura a su hermana y ahora hablaremos un poquito de las consecuencias de todo esto esta escena final de Jinx casi como una escena de la locura pero bueno no sé si queréis comentar un poquito yo creo que lo más importante de aquí bueno aparte que la pelea de Bi y Sevica pues es espectacular diría que es incluso mejor que la primera porque ahora pues combinan todo esto de la tecnología de los guantes que mezclan muy bien el 3D con el 2D en los guantes de Bai que es una pasada pero creo que también pues lo importante aquí la decisión de Silco sobre el trato que le ofrece Jace ese trato de paz que por desgracia no se va a cumplir de verdad que esto está hecho todo para hacerme sufrir te sientes personalmente atacada me siento atacada vamos a hacer esto en concreto que a Sofía le va a doler un montón y luego luego esto luego tal lo tenían en cuenta cuando lo hicieron lo tenían en cuenta dije mira esta chica seguro que la afecta es que tienes que pasar para ser la guionista de la temporada 2 sí bueno sobrevivir es sobrevivido a duras penas porque me la he visto dos veces y sigo sin superar muchas cosas pero a ver yo es que todo el arco de Silco y Jinx porque no me lo esperaba yo venía al principio aquí bueno el típico villano a lo mejor pues la recoge adopta y luego le dice tienes que ser súper mala y matar a todo el mundo pero no o sea es que la cría bien y yo es que tengo esa habilidad los personajes que son buenos padres es que eso ya les da el insta win para mí y además que tienen tremenda evolución todo lo profundo y bueno aquí ya es que estos momentos en el que le dice Jace te lo doy todo pero entregame a Jinx es que además le responde lo primero enseguida voy yo no es su culpa fui yo el que ordenó los crímenes méteme a mí no sé qué o sea se entrega a él antes que a Jinx pausa para mí para respirar vale sigo es que me cuesta me cuesta y es que está dispuesto fíjate su sueño de toda la vida dice vale yo consigo la zona independiente mi sueño pero a Jinx no o sea yo voy antes me entrego antes me sacrifico que me haga lo que quieran antes que darla a ella o sea a ese nivel de creer y claro luego pasa pues lo que pasa que la pobre entre que ya estaba inestable y le meten el simmer tiene las visiones de Caitlyn escucha la conversación que bueno si os fijáis en la estatua de Bander realmente Jinx está ahí toda la conversación se le ve el pelo por arriba es muy gracioso sí de hecho cuando con lo de Caitlyn también la escena de la ducha cuando se pone todo el vapor en el espejo se ve por detrás a Jinx entera o sea me gusta mucho porque sí son pequeños detalles pero ella está ahí no es que te lo imagines y luego tal es que siempre está solo que claro a ti te pilla la emoción del momento y no te fijas pero me ha gustado mucho que lo hayan añadido y bueno pues Jinx evidentemente escucha esta parte bueno lo escucha todo pero fue entre los problemas que tenía ella ya de seguridad de BYE la ha vuelto a abandonar de que ahora también viene que Aedlyn no sabe lo que Silco ha hecho por ella porque ella estaba inconsciente casi muriendo o sea que tampoco lo sabe entonces pues se junta todo en lo que es pues la desgracia y luego bueno pues la pelea como tú has dicho sorprendente increíble no tengo mucho más que añadir además con la típica escena del espíritu de Bander ahí dándole ánimos venga levántate no sé qué tú puedes ese momento es totalmente Simba hablando con Mufasa totalmente o sea yo lo vi y dije esto es Simba hablando con Mufasa sí, Simba venga no sé qué y yo le habla muerto será su fantasma será la imaginación de ella pero bueno en general la pelea increíble y la vamos el detalle de la máquina de discos como tú has dicho Andrea del opening o sea una maravilla una maravilla cinema poetic estoy mezclando idiomas poesión ¿cómo sale en español? decidme la frase está bien poesía cine poesía sí poesía cine sí es que en español todo queda más cutre la verdad nos hemos ido a juntar también tres bilingües ¿sabes? anda que vamos estamos aquí los aglifismos los aglifismos uff nos llevamos así de regular y bueno yo ya de aquí me voy a reservar para el final porque al final sí que tengo mucho que soltar así que le le decido turno a Ellen supongo que te refieres a la cena ¿no? uy sí yo lo voy a llamar la cena de no cumpleaños porque no me digáis que aquello no parece lo de Alice en el País de las Maravillas sí sí lo he visto antes bueno hay un guión que ha hecho Andrea y lo he visto la referencia y he dicho sí es es así literal sí es vale a ver yo quería comentar lo increíblemente el increíble miedo que pasaba por Katelyn cada vez que Jinx la veía o pensaba en ella porque porque proyecta en Katelyn todas las inseguridades que tiene de que la ha abandonado su hermana y que la ha reemplazado y y ostras es muy duro porque la porque la pobre Katelyn no ni pincha ni corta en nada de lo que ha pasado o sea eh quiero decir me daba mucho miedo que la otra le hiciese algo porque uff o sea es que es que Katelyn no 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 ha hecho nada quiero decir sí obviamente está intentando acabar con el imperio criminal de Silco y eso a Jinx pero igual no le viene bien y ligarse a su hermana y ligarse a su hermana claro pero ostras eso ha sido lo peor es que esto lo dije lo hablamos antes que que había estado en la cárcel y que a Jinx le da igual bueno le da igual no le da igual literalmente pero nunca se pone en el lugar de que oye igual mi hermana también lo ha pasado mal es como no es que yo lo he pasado muy mal y tú me abandonaste y a ver es totalmente comprensible pero es muy injusto porque es como a ver tu hermana es una persona tu hermana ha vivido ha estado en la cárcel muchos años eh acaba de salir o sea tiene otros conflictos que ella es como que no 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 nunca lo es capaz de ponerse ahí porque su propia soledad hace su propio complejo es demasiado fuerte y da mucha pena por eso porque Bi se ve como entre la espada y la pared con esa situación y Kailin ya digo pues si se le traiga a su hermana pero quiero decir Kailin es que Kailin nunca le dice nada a Bi de Jinx llega un momento en el que ya sí es como esta señora me ha secuestrado pues muy bien no le va a caer lógicamente ahí ya es un poco personal la verdad claro ahí ya la cena familiar no fue muy bien la verdad no no fue muy bien vamos a conocer la familia de mi novia vaya sale mal bueno que bien vale eso por la parte de Kailin bueno luego es que lo habéis dicho muy bien la escena de la conversación de Silco y Jace la la reflexión este monólogo que tiene que tiene Silco este monólogo de villano de villano un poco hundido en cierta porque está bastante hundido con la decisión que tiene que que tomar y no me gustó mucho este momento que le dieron también es muy humano todo lo que le ocurre ahí a Silco además que ha pasado por por la insubordinación que ha tenido por la escena esta en la que al final Sevica pues se mantiene leal o sea a Silco es que le pasa también de todo o sea también el hombre no ha tenido un respiro y y luego la pelea entre Sevica a mí también me gustó más que la primera además eso es que ya ves a Vi como usando los guantes es como que como espectador cuando está peleando con Vi con Jace pues al final eso o sea todo acaba en tragedia no te deja como sentir la emoción de la pelea con Sevica sí porque hay esta señora que le pata la cara a ver ella no para de reírse de Vi y de humillarla y también le pide parte de la cara a ella o sea es que ni siquiera no hay ningún tipo de acuerdo posible tampoco y luego claro como resultado es irónico porque como vale ya vence pero acaba tan cansada que Vi es capaz de capturarla entonces es como también le sale mal a la pobre Vi eso bueno y luego no sé es que ya digo lo habéis comentado todo bastante bien tampoco tengo mucho que añadir de esto sí bueno pues sí yo creo que un poco lo hemos tocado ya todo bastante entonces vamos a pasar a el final de este arco 3 el final qué final bueno lo primero de todo es que Jace tras tener esta reunión con Silco plantea al consejo la independencia de Zaun y aunque al principio se le rebotan bastante no sé muy bien qué argumentos usa porque no te lo llegan a enseñar del todo pero consiguen convencerlos de que ellos Jace se da cuenta yo he hecho esto he bajado ahí he visto lo que hay he tomado acciones por mi cuenta y ha salido mal y yo no me siento capaz de liderar a esa gente y creo que deberíamos de darles una soberanía propia en vez de someterlos a la nuestra y así pues quizás las relaciones internacionales mejoren porque la ascendencia del criminalismo en Zaun no deja de ser una consecuencia de cómo Piltover la ha pisoteado década tras década el tema es que todo esto queda un poco opacado porque Jinx monta una velada que como he dicho pues me da vibes del sombrerero loco de Alicia fit el joker porque madre mía o sea a Caitlyn le pone una mordaza con una sonrisa pintada o sea por favor por favor y el momento de cuando revela el plato este con la tapa que en el momento hay como de pausa dramática y dice Jinx bueno a ver ni siquiera yo estoy tan loca mira aquí aquí es donde quería comentar el tema de la escena de Bea y Caitlyn en la cama y es que no sé si os dais cuenta pero cuando Jinx le dice de he ido a por tu a por tu novia es que Jinx ya lo dice ¿no? lo dice así for your girlfriend y la he convertido en un tentempié y es cuando le saca lo de la bandeja cuando Jinx está levantándolo hay un plano un plano muy cortito que es muy difícil de pausar pero si lo veis es la visión que tiene Bea de Caitlyn cuando están las dos en la cama o sea tiene como es la cara de está recordando ese momento de ellas dos ostras no le he fijado en eso cuando lo ves por segunda vez como que me fijé aquí hay algo raro aquí hay algo raro y lo paré lo conseguí y efectivamente es esta escena que como que justo antes de revelar lo que es lo primero que piensa Bea es ese momento íntimo entre las dos porque Jinx lo que le está dando a entender es que la ha matado o sea en fin el tema es que menos mal que no y nada Bea, Kaylin y Silco están todos encadenados en esta mesa y Jinx hay dos sillas en una pone powder y en la otra pone Jinx y le pregunta a Vai que en cuál de las dos se tiene que sentar en todo este momento además le está diciendo a Vai dice Silco piensa que él creó a Jinx pero realmente no fue él fuiste tú fuiste tú cuando me abandonaste nuevamente este discurso de porque tú te fuiste yo soy así o como que ella se justifica como decíamos antes ella se justifica en la ausencia de Vai para que se haya convertido en Jinx y la canción del final dice algo así como I am the monster you created si escucháis las letras de la canción es una canción de Jinx a Vai y también se puede interpretar de Jinx a Silco porque tiene ciertas connotaciones también de cómo me has usado o lo que me has hecho hacer o cómo me has creado pero principalmente es a su hermana de porque tú me dejaste o tú me abandonaste yo me convertí en lo que soy ahora muy injusto pero entiendo que Jinx piense así por todos los trastornos que tiene y ese miedo a sentirse abandonada debemos de tener en cuenta que Jinx lo último que recuerda es una explosión en la que se ha enfrentado a Echo como una explosión y se ha despertado en la guarida chunga del señor Singed drogada hasta arriba con visiones chungas de Caitlyn haciéndole daño sola no sabe qué ha pasado no sabe dónde está y de repente escucha una conversación de Silco diciendo que la va a vender pues claro aquí tiene ella el síndrome de abandono completamente disparado y hace pues un poco esta farsa de escena en la que Caitlyn consigue consigue soltarse Silco y Vi pelean por ella Vi intentando recuperar a su hermana y Silco diciéndole no, no es Jinx ya no es la que tú pensabas estamos solos tú y yo no hay nadie más no sé qué todo el mundo nos traiciona Vi se va a dar cuenta en cuanto esté contigo de que no eres la misma de antes no te va a aceptar no sé qué entonces hay como un tiralla floja entre los dos y el tema es que finalmente Vi como que le está diciendo que recuerde su pasado que recuerde a Vander a Milo a Clagor a sus padres y Jinx estaba en un momento casi de breakdown mental Silco coge una pistola para matar a Bai supongo y que se calle y entonces Jinx reacciona y en un arrebato mata a Silco esta escena a mí también me partió el cocoro porque fue como todo el mundo te estaba dando red flags de que Jinx iba a ser tu perdición pero la quieres tanto que has muerto por ella Mira, basta, eh Andrea acaba aquí el podcast me voy perdón me voy ahora mismo no me veis pero yo estoy como típico protagonista Sonic justo al lado de la ventana apoyada mirando hacia arriba mientras chispea con una mano a la cabeza en plan madre mía madre mía o sea con las con los rodeándote las rodillas como en posición fetal la idea todo fatal o sea sí, pero bueno debo recalcar que la despedida de padre e hija me parece preciosa como Jinx se da cuenta de lo que acaba de hacer y le pide perdón y le dice algo así de no llores eres perfecta o algo así le dice creo recordar le dice nunca no te hubiera entregado por nada del mundo no llores eres perfecta y es como que vale le da a ella como esta seguridad de que él no la iba a abandonar pero se acaba de quedar sola se acaba de quedar sin padre Jinx termina su transformación elige sentarse en la silla de Jinx y recordando la frase del final de we'll show them coge el arma coge la gema mágica carga el arma y mientras el consejo está probando la independencia de Zhao que es todo por lo que Silco ha luchado Jinx dispara y aquí se termina el arco 3 de Arcane por todo lo alto es que es brutal esa escena la iconografía de la luna roja con el cohete azul pasando entre medias con esa canción con Vi y Catelyn viendo las consecuencias Jinx que está prácticamente casi robótica esa imagen de Silco en el fondo diciendo la frase de se lo vamos a enseñar bueno en fin brutal brutal este final no sé qué os pareció cómo os quedasteis con el culo rotísimo supongo yo me quedé fatal y es que no sé qué dudas tenéis o sea me pareció increíble creo que de los mejores finales que he visto nunca sin exagerar o sea finales de estos que son buenos por todos los lados porque todo encaja perfecto todo tiene sentido todo a la vez desemboca en otra cosa que en este caso ha sido un efecto mariposa la música los personajes las líneas las voces todo es perfecto simplemente perfecto es un final perfecto yo de hecho fui a acabar ese final y decir ya está si esta serie me gustaba mucho ahora se ha convertido en es mi serie favorita del año brutal de la cena no mucho más que añadir que todo es muy creepy bueno el guiño que yo creo que no sé si se ha postado o no pero que creo que sí de que Jinx le diga cuando secuestra que Lin que le ha hecho un postre con ella y sea un cupcake lo que le entrega es cierto es que le ha dado un cupcake ostras o sea porque no porque me siento ahora mal como bailamos como bailamos me encanta si yo lo vi lo primero que dije fue Dios mío la cupcake y Jinx tío que es de tu ciudad bueno o igual soy yo leyendo donde lo no hay pero yo lo vi no hay nada hecho a puesta perdón está todo hecho a puesta sí 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 todo y la pobre recordando el último momento con Caitlyn que era precisamente en la cama su escena más bonita y tierna también mi escena favorita ese pánico que yo también tuve un momento de angustia de no creo que la haya matado y esté ahí porque no lo creo pero es que te incita tanto a pensar que sí que hasta te apartas un poco cuando lo destapa y toda la batalla que hay después que me da muchísima pena porque al final los dos por bocazas porque ni Silco ni Ibai se dan cuenta de que lo único que necesita Jinx es tiempo que no le griten paciencia y no presionar porque claro si tú presionas un globo que está a punto de estallar pues estalla y sobre todo cuando ya le dice recordar el pasado le estalla todo el estrés postraumático que tiene le vuelve otra vez el recuerdo de todo lo que pasó además eso se suma a Silco cogiendo la pistola que no se sabía ni se va a saber ya para qué y pues Jinx pierde el control y la pobre disparando a todos lo mata que también nos muestra que ha sido tan caótico que podría haber matado a Ibai podría haber matado a todo el mundo a nadie es que dispara porque no puede más y bueno aún así aún así Silco ni le echa la culpa o sea es que es tan duro es tan dura esta escena porque se muere y le ha disparado su hija que es por la que lo ha entregado todo incluso no iba a firmar la paz por ella y se muere por ella y aún así lo último que le dice sigue siendo tierno y le dice ese eres perfecta como eres o sea esa aceptación total que eso es un poco para mí lo que ilustra el amor de verdad por eso yo estoy encoñadísima con Silco y Jings como padre hija lo siento sí yo también es que es brutal es que se lo dice después de que ella le dispare y aún así aún así le dice que la quiere que es perfecta o sea ese nivel a mí fue brutal y yo ya ahí empecé a llorar y bueno luego empezó la canción de what could have been y luego ese disparo brutal con la luna mira conforme se estaba acercando porque tampoco sabes dónde va a caer pero conforme se estaba acercando y tú ves que encima uno a uno están aceptando la paz que por fin parece que Jace ha conseguido algo bueno y que le están haciendo caso cae justo ahí y es que además sabes que la madre de Kaylin va a morir porque está ahí sí sí a eso me refería al principio con que Jinx realmente es una Jinx es muy gafe porque es que dispara y va a matar seguramente a varias personas del consejo justo en el momento en el que se está probando la independencia de Zaun o sea es que no había otro momento tiene que ser justo ese es como que todo por lo que tu padre ha luchado lo vas a agafar ahora mismo y es como no es culpa de ella pero me cago en todo es como muy oportuno es que la pobre bastante tiene con toda su vida si es que es una chavala que yo no sé ni cómo sigue siendo medio funcional por decirlo de alguna manera porque es muy lista ¿vale? porque todo lo que resuelve el libro por ejemplo de runas que ella sola entiende y utiliza para manejar el cristal y para desarrollar el arma o sea es una chica con un potencial increíble pero es que nadie la ayuda a salir un poco del trauma ni del shock y la empujan a uno tras otro tras otro hasta que al final ella misma después de perder a Silco que en ese momento se da cuenta que la quería de verdad dice ¿ahora qué? ahora sí que estoy sola y ahí ya dice pues soy Jinx porque como Jinx me han aceptado me han querido y he tenido lo que yo quería en cambio como Powder ¿qué me promete a mí? ¿qué me asegura que tú me vas a seguir aceptando? ahora que yo he cambiado ahora que sé que soy un monstruo pero que es lo que soy entonces es muy duro todo el final todo lo que conlleva totalmente a ver totalmente o sea me ha gustado mucho estas dos intervenciones lo habéis expuesto genial yo creo todas las implicaciones emocionales que hay en esa escena además justo hilando con lo que luego voy a hablar de Silco y de Jinx porque yo tengo una visión un poco distinta pero es que además es justo lo que acabáis de decir que ella como Powder no ha tenido la aceptación en ningún momento solo la de Bi pero ya no se puede fiar de que eso vaya a continuar así con todo lo que ha pasado y además como que a ella le parece que Bi tiene como a una chica perfecta que ella nunca va a poder ser como Katelyn porque Katelyn es como de otro sitio es noble viste mejor no ha tenido que pasar por todo eso yo creo que quizás inconscientemente ella se compara con Katelyn y dice es que Bi pues sí igual va a querer como no sé nunca me va a querer tanto como quiere a Katelyn en cierta forma y es injusto para Bi pero bueno ella está tan falta de afecto y de aceptación que no lo puede procesar de otra manera y es muy triste porque Katelyn es una persona Katelyn es una persona que persigue la justicia pero sabe que es la hermana de Bi y yo creo que tiene la suficiente compasión como para no ser super dura con Jinx pero claro si se secuestran y si previsiblemente muere a su madre pues bueno aquello se rompe obviamente eso ya no iba a ser durísimo la verdad el tema de Silco y Jinx a ver yo lo veo un poco distinto porque es cierto que él la acepta tal y como es como Jinx y lo que ha dicho Sofía de que es una aceptación como completa incluso te acaba de matar esa persona acabas de morir como consecuencia de ello y tú aún así como que entiendes lo que le ha ocurrido y no la culpas y te despides de ella con algo bonito y recordándole que la quieres pero y aquí viene el pero es que se ha pasado toda su vida moldeándola para que sea como a él le gusta entonces claro que es perfecta porque la ha moldeado porque él no digo que Jinx sea únicamente resultado de lo que hace Silco pero él ha puesto todo su empeño en moldearla muchísimo entonces claro hay una tensión ahí entre hasta qué punto te acepto como eres por cómo eres y hasta qué punto te acepto como eres porque yo te echo a mi imagen y semejanza porque yo necesito a alguien para no sentirme solo que comparta la experiencia de abandono y de traición familiar que yo he tenido entonces a mi me cuesta no sé cómo decirlo no puedo no ver esa parte o sea puedo entender lo que habéis dicho de al final es una relación o sea a Silco le importa a Jinx como persona pero está como teñido de esa parte oscura en la que en la que él la ha moldeado y y ella tampoco tenía una oportunidad o sea ella no tenía otra alternativa que hacerle caso a Silco y estar con él porque a dónde se iba a ir quiero decir bueno se podía abrirlo con Eco pero pero ya es como muy tarde y supongo que bueno no sé no explica muy bien por qué eso no ocurre porque no te explican exactamente la cronología de cuándo Eco consigue fundar esto pero yo entiendo que ya es un poco más tarde porque Eco es un niño y también tiene que crecer entonces hasta que consigue la experiencia y las habilidades para poder construir su comunidad pues probablemente para Jinx ya sea tarde ya lleva demasiados años al servicio de de Silco entonces bien y mal o sea no sé no no tengo sentimientos encontrados con esa relación de padre e hija porque porque a ver la saca de una situación muy difícil y la preocupación presente por ella es genuina pero no puedo dejar de ver ese elemento de de moldeo de manipulación un poco de para satisfacer su propia necesidad que me chirría un poco entonces no sé lo veo de esas dos maneras y me siento un poco como un conflicto con eso no puedo no sé no a ver pero es normal quiero decir al final el personaje de Silco es así y es normal que tengas ese conflicto y ese sentimiento así cruzado porque es verdad que manipulación hay lo que pasa es que es eso también él como comenté hace ya rato no me acuerdo en qué parte pero algo de Bander él es dependiente de su gente o sea la traición de Bander le afectó muchísimo porque claro una persona la cree dependiente te traiciona y te intenta matar pues hombre te quedas mal la verdad y entonces te afecta por lo que sea te afecta un poco te das un poquito no sé te da un susto un poco de trauma lo normal entonces claro lo que le pasa con Jinx es eso que la quiere tanto y tiene ese miedo de que a lo mejor si va y se la lleva va a desaparecer para siempre que entonces ahí es donde entra la manipulación de no no quédate conmigo porque solo yo te entiendo que es un poquito tóxico es cierto yo lo veo pero bueno pero es que dentro de que tal sigue siendo el que mejor la ha tratado la ha criado el que más la ha querido incondicionalmente o sea entonces como tiene toda esa parte bonita yo digo bueno miro por un ojo cierro el otro no pasa nada además voy a juego con Silco mira fíjate entonces ciertamente sí yo creo yo creo que aquí está el tema es que él es cierto que la ha manipulado él ha forjado un poco su imagen y semejanza pero creo que no lo ha hecho como de forma entre comillas consciente no ha dicho voy a coger a esta niña y voy a hacerla Silco 2.0 yo creo yo creo que vuelca en ella muchas de sus inseguridades y sus propias necesidades y sus traumas también porque la siente como un igual en cierto sentido o un igual al menos en ese aspecto y el problema base es que Silco ya es una persona marcada por la tragedia y que obviamente no va a ser un entorno sano para otra niña que tiene este síndrome de abandono tan gordo como es Powder en este caso que lo tiene desde bien pequeña porque pierde a sus padres y luego nunca se siente a la altura con el tema de By, Milo y Clagor y Silco la adopta pero vemos como constantemente ella tiene miedo de de si no le soy útil a ver si me si me si me reemplaza ¿no? tengo que demostrarle que que soy lo suficientemente útil porque tiene ese sentimiento de inferioridad de ella tan grande de o demuestro lo que valgo o nadie me va a querer nunca y y es un es un poco triste en ese sentido también y yo creo que ellos dos sí que llegaban a comprenderse a entenderse a complementarse muy bien y eran muy cercanos uno con el otro pero es cierto que claro no puedes formar una relación sana partiendo de de la base de una persona adulta en este caso como es él que ya directamente no no está bien tiene un contexto muy duro a sus espaldas ya no solo la traición de Vander sino seguramente todo lo que todo el contexto que han vivido y que no se nos ha contado hasta que llega al punto de la traición y todo lo demás ¿no? entonces bueno es un poco la relación con Jinx es un poco esa pequeña luz que a él no voy a decir que lo redime como persona pero que al menos le da ese ese toque de ostras puedo amar puedo puedo querer a alguien puedo preocuparme por alguien más que por mí mismo y esa es mi hija entonces es como un momento muy bonito pero lastimeramente pues Jinx yo creo que entra en un punto de no retorno creo que lo elige al final elige a Silco antes que a su hermana porque son las palabras de Silco las que reverberan es el nombre no es el nombre que Silco le da porque Jinx viene de antes pero es como el nombre que él quiere para ella que es Jinx ella decide sentarse en la silla de Jinx y creo que un poco toma las acciones que cree que él habría hecho que es el ataque final porque al final la arma la está desarrollando para él si es cierto claro yo creo que Jinx ya entra en un punto de no retorno definitivamente soy Jinx y va a hacer una acción que va a ser irreconciliable tanto para con Bai como para con Caitlyn así que complicado como veis es un final demoledor es un final que te deja con ganas de más por supuesto pero también con esa sensación de tristeza muy agridulce así que bueno finalizado ya por fin este acto 3 vamos a pasar a la última sección de este podcast que va a ser un poco teorías sobre el futuro de Arkane de su posible segunda temporada nuevos personajes que podrían aparecer y pues perspectivas de futuro que vemos así que estaros atentos y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como decía ya, para finalizar un poquito, vamos con esta sección de preguntas y predicciones. Así que vamos a la primera de ellas. ¿Quién creéis que ha sobrevivido de la explosión en el consejo y por qué es Mel Medarda? Bueno, Mel, Jace y Víctor para empezar. Mi teoría de por qué Mel va a sobrevivir, os la explico rápido, es por sus avalorios de oro, los que tiene tanto al cuello como a los hombros. ¿Por qué? ¿Tiene algo, la visa de algo, lo que sea? Igual es un kink de Jace y le dice, no, 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 no. Me parecen como demasiadas cosas para matar ahora mismo al personaje de Mel. Así que junto con Jace y Víctor, a pesar de que la bomba parece que va directa a su espalda, diría que es el personaje con más posibilidades de sobrevivir. Así que abran sus apuestas. ¿Qué pensáis vosotros? A ver, Jace evidentemente sobrevive, porque es de los protagonistas y va a seguir en la historia y va a hacer muchas cosas. Víctor evidentemente sobrevive, porque también va a hacer más cosas. La cuestión es en qué punto se va a quedar Víctor, porque a lo mejor este es el punto en el que casi muere, se queda ya en la mierda y dice, bueno, pues utilizo todo el hésped, o sea, si es que ya estoy en un punto de... O no lo sé, a lo mejor se le ha quedado algo de magia y precisamente es él el que hace que él y Jace sobrevivan, en plan, tapándole, cubriéndole, sacándole de ahí o algo. Porque claro, es que son humanos. Sabemos que por trama van a sobrevivir, pero ¿cómo? Eso yo le sigo dando muchas vueltas, porque el resto sabemos que mueren seguro. Mel, Mel no lo sé, fíjate, yo pensaba que moría, porque me quedé como, bueno, ahora va a morir y entonces su madre se va a quedar, que está justo ahí, le va a entrar la típica ira horrible de madre, le va a querer venganza y justo se va a liar con Jace y es la que le va a comer ahora el coco y decir, vamos a aclararles la guerra, ha muerto mi hija, yo de aquí no me voy sin la guerra, no sé qué, y si no lo haces tú lo hago yo, y va a haber movidas y Jace se va a quedar mal y etc. Lo del oro sí que es verdad que es un detallazo a tener en cuenta, yo en su momento pensé que era estética, no, la típica estética poética de mira como brillo antes de consumirme por completo, muy duro. Ostras, eso es buen detalle, sí. Yo lo vi y pensé, claro, mira, qué bonita, brillante, preciosa con su oro, hasta que luego, puff, no queda nada de ella. Pero es que no tengo ni idea de qué va a pasar y como en el Lola hay tantos, tantos, tantos campeones que yo he jugado, pero no me lo sé ni de lejos, o bueno, a lo mejor vive pero se muere luego, ¿sabes? Es que tampoco lo sé, pueden pasar muchas cosas con ella, yo con Mel no me la juego. Yo con este tema de las piezas doradas estuve investigando un poco a ver lo que opina la gente en la internet y la gente apuntaba que a Mel siempre la sacan como con el sol de fondo o brillando, o sea, siempre tiene como el sol, está como muy presente en sus escenas, obviamente en la de cama con Jace, ¿no? Por un tema, porque no es que básicamente. Pero bueno, siempre tiene como esos reflejos, ¿no? De solares. Y hay una orden religiosa en el trasfondo de League of Legends, que son los Solari, que adoran al aspecto del sol, ¿no? Hay una mitología asociada a ellos, hay un aspecto del sol, un aspecto de la luna, concretamente el aspecto del sol es Leona, es un campeón, una campeona de League of Legends, y el aspecto de la luna es Diana, si no me equivoco, que es otra. También hay ship de Leona y Diana en AO3, lo tenéis un montón. Lo hemos buscado, sí. No es tan, no sé, en el trasfondo de ahora no me lo he leído, con lo cual no sé si hay pistas o no, pero bueno, la gente tiene mucho ship con este Enemisturovers, porque Diana es una mujer perseguida por los Solari por ser adoradora de la luna o algo así, no estoy muy bien, no lo tengo muy claro. Pero el caso es que la gente apunta a que quizás nunca se nos habla del padre de Mel, no lo menciona prácticamente en ningún momento, la madre tampoco habla de él. Y puede que el padre tuviese algo que ver con la orden esta de los Solari y le dé algún tipo de protección a su hija y por eso ella lo guarda, ¿no? Además hay un objeto en el LOL que se llama el relicario de los Solari de hierro, que es un objeto muy típico de personaje de support, de apoyo, y que genera como una especie de escudo, genera una aura de escudo en un radio del portador. Entonces, quizás fuese un guiño y estas placas mágicas que tiene ella, bueno, placas que no sabemos si son mágicas o no, pero estas placas brillantes, puede que, bueno, no sé, esto puede que se esté hilado para que genere un escudo y bueno, ya veremos a quién salva, ¿no? Pero al menos... A Jace y Víctor, que son los que están a su lado. Por eso no se mueren. Todo cobra sentido. Amigo. Todo cobra sentido. Claro, eso me convenció bastante, me te convenció bastante de lo que dijo la gente, sobre todo por la relación con el trasfondo del juego. O sea, esto es lo que me terminó de convencer, ¿no? Yo ya decía, compro esto, compro esto. Porque yo creo que está claro que los miembros del consejo de Piltover, pues están bastante condenados, yo creo, sobre todo la madre de Kylie, pobre mujer. Sí. Porque abre muchas posibilidades para la trama, yo creo que... A ver, si no se mueren, se van a quedar, no sé, fuera de juego, en coma, de bebidos muy ganados, o sea, quizás no digan, bueno, no vamos a matar a tanta gente porque, bueno, no sé, les sirve con el hecho de que estén en coma, depende un poco de lo crueles que quieran ser los guionistas. Hombre, pero... Pero es que le lanza una bola de magia, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, tendrían que, no sé, hacer que fuese un escudo muy potente el que tiene Mel ahí. Sí, mucho plotar, ¿eh? Sí, eso es. Entonces, bueno, a ver, yo lo podría comprar, pero bueno. Yo me espero que mueran varios. El señor este, Barbas, que trafica con Nox, ese señor está más muerto que, vamos... Sí. Porque es como el más corrupto, el más capullo, y yo creo que ese señor tiene dos días contadísimos. No sé, quizás no maten a todo el consejo, no lo sé, o sea, igual queda como para que quede alguien de, no sé, al robot o la señora está con las especies de engranajes, de ese especie como de vestido de engranajes que tiene en el cuello, no lo sé. Pero bueno, eso, yo solo quería comentar el tema de las placas solares que decía Andrea, que yo creo que sí que tienen, bueno, yo creo, vamos, lo he leído en internet y me ha cuadrado, vaya, no es que se me ha ocurrido a mí esta teoría. Y bueno, yo creo que sí que tiene su importancia, pero yo inicialmente pensaba como Sofía, que Mel, pues, ahí se acababa su historia y creo que, a ver, teniendo en cuenta que se acaba de presentar su trasfondo más profundo y tal, pues sería como un poco perdida de potencial, ¿no? Es un personaje muy interesante. Sí, justo por eso. Pues yo creo que, bueno, yo espero que la conserven y creo que además será una historia mejor si la conservan, pero bueno, nos han sorprendido los venistas bastante en general a lo largo de la serie, entonces ya veremos un poco lo que pasa. Pues, mira, o sea, lo del detalle este de las piezas metálicas, o sea, yo fui porque en el revisionado dije, jo, esta tía no se las quita ni pa' apoyar y eso tiene que ser muy incómodo, pero ahora parece que tiene un sentido, bueno. Igual, igual los tiene porque se puso a hacer pilates un día y dijo, bueno, esto me ayuda, para tal, y ya se los tiene ahí en plan de, bueno. Eso lo veo muy plausible. También, ¿quién creéis que va a tomar las riendas de Zaun? Porque vemos una de las últimas imágenes de Sevica, por ejemplo, es que la vemos llegar al despacho de Silco, supongo que en ese momento aún no sabe que Silco ha muerto, y que Silco no va a volver a ese despacho. Entonces ella está ahí como un poco esperando órdenes. Sevica sí que es verdad que no la ve una persona capaz de tomar el liderazgo, ¿no? Es un poco más henchman, por decirlo así, de dame la orden y yo reparto hostias. Pero, claro, ha quedado aquí un vacío de poder importante. Uno de los posibles candidatos, o uno de los que quería desbancar a Silco, que es Finn, muere en esta misma temporada a manos de Sevica. Luego también está el tema de que no sabemos si la independencia y soberanía de Zaun al final se va a anunciar o no, dependiendo un poco de cómo resulte la gente detrás de este tentado de Jinx. Así que, ¿qué creéis que va a pasar con Zaun? ¿Quién creéis que va a tomar el poder? ¿Creéis que Echo va a intentar, digamos, hacer algo en ese trono vacío, Sevica, algún subalterno que se nos haya presentado de Silco? Que no sé, porque no han tenido demasiada importancia esta temporada. Así que, ¿qué pensáis sobre eso? Yo creo que va a ser una situación más propicia a las revueltas. Va a haber un vacío de poder. O sea, no es que directamente, por ejemplo, Sevica vaya a tomar el relevo, aunque tiene papeletas. Sino que va a ser eso. O sea, ha caído Silco y es el momento idóneo, ¿no? Cuando salen todas las revoluciones. O sea, creo que Echo y su gente van a empezar a tomar las calles, van a empezar a reivindicar, van a empezar a pedir cambios, a intentar hacer las cosas bien. Porque al fin y al cabo se ha ido Silco, se ha destrozado una fábrica de Simmer, es ahora o nunca. Y además, precisamente, ellos van a estar intentando arreglarlo, intentando recuperar su ciudad, cuando arriba está el caos total por la que acaba de caer. Van a buscar represarias, van a buscar culpables y, por desgracia, se va a declarar la guerra. Porque al final, les ha estallado la cara. O sea, se va a declarar la guerra y les va a pillar aquí en Zaun en toda esta situación en la que Echo y los demás, el pobre chaval, va a estar intentando, pues eso, mejorar las cosas y aprovechar que ahora mismo no hay nadie ahí dirigiendo para intentar hacer algo o llegar a alguna parte. Lo que pasa es que, pues conociendo las cosas que conocemos y tal, no creo que vaya a ir a puerto. Al menos, no ahora, a largo plazo a lo mejor, pero bueno, yo creo eso. Que va a ser una situación así, que va a haber muchísimas revueltas y protestas y creo que va a ser un momento ahora idóneo para que saquen y brillen un poco los firelights. Sí, yo estoy bastante, opino, muy parecido. Creo que va a haber un, eso, el vacío de poder yo creo que es evidente. Tanto en Pintover como en Zaun, de hecho. Porque, bueno, en Pintover sigue Jace, pero bueno, el consejo también va a quedar gravemente dañado. Heimerdinger ya no está. Y hablando de Heimerdinger, él está con Echo, ¿no? Te lo dejan ahí como una semilla para la siguiente temporada con esa especie de colaboración. Y que está muy bien porque, como ya hemos comentado, Heimerdinger como que ha estado demasiado tiempo en su torre de marfil, ¿no? Y ahora está como intentando arreglarlo desde abajo, ¿no? Ayudando a la gente que realmente lo está pasando mal. Como una forma de expiar un poco su cedera previa. Y, bueno, sí, yo creo que va a estar la facción de Echo, seguro. Lo que comentaba Sofía va a intentar expandir su influencia. Y muy bien que hacen, la verdad, porque es la oportunidad perfecta. Y yo creo que el imperio criminal de Silco, pues eso, se van a montar como varias facciones. Varios de los líderes. La mujer está cuervo con esa mascarilla cyberpunk. Pues no sé, ahí está. Como NPC no le da mucha importancia, ¿no? Es un poco un secundario terciario. Pero yo creo que va a ser una de las que va a estar ahí. Sevika también va a intentar como reunir quizás la facción más leal a Silco. Más de lealtad personal. Quizás nos introduzcan a otro personaje que aparezca nuevo. No lo sé, como líder. Pero yo creo que va a haber ese vacío. La facción de Echo, la facción de los asociados de Silco. Cada uno a su bola. Con esa alianza un poco de conveniencia que ya están acostumbrados. Y Jinx yo creo que va a conseguir tener su propia facción también. Es una persona muy solitaria. Pero yo creo que va a haber una parte de Itzaun que se va a sentir atraída por ese espíritu más rebelde. Y de revuelta. A ver, en cierta forma se va a convertir en un símbolo. Jinx, si la gente se entera, que yo creo que sí, de que es la que ha tirado el cohete. Misil vaya a quemar el cohete. Pues yo creo que ya en cierta forma se va a convertir en un símbolo para la gente más independentista radical de Itzaun. Que no quiere saber nada de Piltover. Y que tampoco quiere saber nada de Echo. Porque les parece muy... Eso de la reconciliación y de vivir y no sé qué. No. Eso son cosas de comer flores y no. Entonces, yo creo que va a haber esas tres facciones. No sé cuánto van a durar. Y me imagino que... Bueno, no sé. Esto igual ya es cosa narrativa. Pero que el enfrentamiento principal va a ser Echo y Jinx. Yo creo que es lo que más sentido tiene. Porque Sevi que es un personaje interesante. Pero no tiene la misma fuerza que ellos. No es tan protagonista. Entonces, bueno. Seguro que va a servir algo. Seguro que va a tener su papel. Pero yo creo que eso va a ser el enfrentamiento principal entre Jinx y Echo. Y bueno, luego, claro. El Joker de Singer. Singer es la carta loca de la baraja. Que no sabemos a quién va a apoyar o qué va a hacer. O si se va a molestar en apoyar a alguien. O por qué él está en su laboratorio con sus cosas. Y ahí va a seguir, ¿no? Mientras no le molesten. Entonces, bueno. Me planteé un poco también a ver Singer. Yo creo que tiene que haber alguna confrontación. Entre Heimerdinger y Singer también, ¿no? Porque son asociados antiguamente. Entonces, seguro que se desvela un poco eso. Y yo creo que por ahí van a ir los tiros en la siguiente temporada. Y hablando de Singer, precisamente. Esta es un poquito... Creo que es una partida que es más para Ellen. Porque es el que conoce el lore. Porque yo soy... O sea, más que nada he leído rumores. Sobre los nuevos personajes que pueden aparecer en las siguientes temporadas. El primero de ellos y el más notable es Van Der como Warwick. Hay bastantes pistas al respecto. Como el tema de que a Van Der se le apode el sabueso del submundo. O la más evidente. Ese plano final de Singed en su laboratorio. Y que en el fondo ves la figura de... Un señor barbudo con manos garras. A ver... Entonces... Parece bastante plausible que Singed se hiciera con el cuerpo montado de Van Der. También cuando en el arco 1 Van Der está sobrecargado de Shimmer. A ver... Pega como aullidos o ladridos que... O tiene como... Una transformación que puede recordar casi a un hombre lobo a veces. Yo creo que hay bastantes guiños de que esto puede pasar. Y sea el personaje de Warwick. Luego hay un detalle... Que la verdad es que noté mucho en el revisionado. Y es el tema de los cuervos. Jinx está constantemente rodeada de cuervos en muchas escenas. Y creo que hay un personaje que tiene algo que ver con los cuervos. No lo tengo muy claro. Pero me suena que leí algo así por redes y tal. Yo creo que esto no es un detalle menor. El tema de los cuervos. Sino que algo va a pasar. Y luego finalmente está el tema de... La hija de Singed. En esa misma escena corte. En la que ves esta figura en el laboratorio Lobuna. También ves que Singed está acariciando un reloj de mano. En el que dentro hay una fotografía. Y se percibe la fotografía de una muchacha aparentemente rubia. Y esto indica que podría ser cierto personaje. También de los juegos. Que a Ellen sé que le gusta mucho. Que por trasfondo y tal. Cuando le decía a Silco de que yo también tenía una hija. O el tema de que está constantemente intentando que Sky la mutación viva. Y no sé si eso tenía como un tema de... O no pudo salvar a su hija. O sigue intentando que su hija viva de alguna manera. Y la está transformando también. O no se sabe muy bien. Pero creo que puede haber pistas a que Singed sea el padre de este nuevo personaje. No sé muy bien como lo van a encuadrar todo. Junto con la historia de Bai. De Jinx. Y Kaylin y compañía. Pero son posibles personajes que pueden aparecer más adelante. No sé si tú sabes cuáles son Sophie. A los que me refiero. A ver yo sé Oriana. Porque bueno aquí el amigo la mainea. Y es su favorita y tal. Pero del resto no mucho. Porque vamos yo LOL hace ya tiempo que no me meto. Y básicamente lo que controlo a día de hoy son las KDA. Que son las mejores. Y ya está. Comprendo. Los universos alternativos de LOL están chulos. El de la banda de K-pop. Y hay otro como de una especie de ópera espacial. Que se llama Odisea. Que también está chulo la verdad. Ese también está muy guay. Un poco rollo de interdicción. Muy guay. Sí está. El LOL ha explotado mucho el potencial de sus universos alternativos. Han ido sacando skins de personajes que están conectadas entre ellos. Hay una también de Magical Girl. De anime. De las de Guardiana de las Estrellas. Ah. Sí. Que es básicamente Sailor Moon con personajes de LOL. O sea. A ver. Hay referencias a otros animes de Magical Girl. Pero yo diría que Sailor Moon es el principal. Sí. Sí. Si buscáis las skins pues veréis que la estética y todo tiene mucho que ver. Y la historia también. La principal protagonista es Lux. Porque fue la primera que tuvo una skin de esta de Guardian Estelar. Que es muy rosita. Yo la tengo. Y me hace mucho. Los efectos son todos como muy de anime de Magical Girl. O sea. Son muy bien hechos. Se nota que la persona o el equipo que la diseñó pues tenía. Eran fans. Entonces como decía antes Sofía se nota que la gente de nuestra generación empieza a llegar a estas posiciones. Y empieza a diseñar a los personajes. Pero bueno. Por entrar más un poco en esto. En Arkham en sí. El tema de Bander y Warwick. Yo al principio no lo compraba mucho. Porque decía. Bueno Bander yo creo que ya ha cumplido su propósito. Pobre señor. Que le dejen descansar. Sí. Eso pienso yo también. Pero la verdad es que las pistas que dan son bastante convincentes. Si sí que tiene pinta de que va a ser eso. Si no me acuerdo. Si no recuerdo mal. En el trasfondo de Warwick nuevo. Él como que caza a la gente. A la peor gente de Zaun. ¿No? Como que es como. Él es consciente de que es un monstruo. Pero intenta como cazar a los criminales. O al menos a la gente que tiene. Que comete los peores crimes. ¿No? Creo. Entonces es una especie de. De Punisher. O de Batman metado. Con esteroides. Sería muy interesante. Bueno. Que pueda volver. Y que interaccione. O sea. La relación que pueda desarrollar. Con B. Y con Jinx. ¿No? Porque al final. Él es su padre. Bueno. Su padre adoptivo. Pero bueno. Es una figura paterna que les ha criado. Y con Echo también. Entonces. La verdad es que podría ser muy interesante. Como interactuar con todos. El tema de Orianna. A ver. Yo estaba esperando que saliese alguna referencia de Orianna. Yo estaba todo arcane. En la mente. Había un 10% de mi cerebro. Que estaba. O sea. El 90 estaba flipando con la serie. Y había siempre una parte de mí. Que estaba Orianna. A ver si sacan algo. No esperaba que saliese. ¿Dónde estás? Claro. No esperaba que saliese el personaje. Pero sí quizás. Como ella de niña. O algo así. Y tú digas. Ahí está Orianna. Claro. El trasfondo de Orianna ha ido cambiando. En el trasfondo antiguo. Era una niña que moría. Y su padre que era relojero. Construía una réplica de ella. Como para sustituirla. Y en el trasfondo nuevo. Es más bien como un poco barco de teseo. O sea. La niña tiene los mismos problemas que Víctor. Por la contaminación. Tiene una enfermedad terminal. Y el padre le va sustituyendo piezas. Poco a poco. Para que pueda seguir viviendo. Hasta que acaba sustituida por completo. Y es completamente robótica. Tiene esta estética de reloj. De hecho tiene como una manivela en la espalda. Y la falda que tiene es como un engranaje. Y la manera en la que está construido el personaje. Es como una especie de muñequita de reloj. Y el resto de... Bueno. Ahí tiene varias skins que están bastante duras. Pero todas tienen como un énfasis en ser un muñeco. O ser como ser un... Sí. Ser una muñeca. Ser alguien que no es humano. Sino que es un poco pinoso también. El referencia a eso. Entonces. A ver. El tema es que está claro. Ella tiene una bola. Que la bola... Ella la controla. Y la bola lanza magia. La lanza como descargas. Y puede usar la energía para proteger a gente. Bueno. Es como que manipula la energía de la bola esta. La bola se supone que se la deja a su padre. Para que cuando ella no esté ella se pueda proteger. Entonces esa bola está claramente potenciada por tecnología Hextech. Que no existe en el momento de la serie. Y la implicación que deja Singer es que su hija ya no está de alguna manera. No sé si se ha ido o está muerta. O él piensa que está muerta. O que a él le ha pasado. Pero el Hextech no existe. Entonces. No sabemos si... Si puede que... No sé. Tendría que haber sobrevivido suficiente. Para que alguien la construya durante ese tiempo. Porque le reemplazan las piezas. Y sería muy interesante la relación que pueda tener con Víctor. Porque si aparece ella ya como... Yo creo que nos tendrían que enseñar a ella humana. Pero quizás ella cuando aparece ya es un robot. No sé. Se pueden hacer un recuerdo. Sí. O sea. Con flashbacks y tal. Pero bueno. Que sea una persona completamente ya transformada. Y a ver qué opina Víctor de eso. Que es la persona que está más relacionada con un tema. Con el tema del transhumanismo. Y de evolucionar. De cierta manera. Y de convertirse en algo más... En un ser superior. O bueno. Algo así. Entonces no sé. También es cierto que para que tú te guste el personaje. O sea. Me refiero. Para que le cojas... No sé cómo decirlo. Para que le quieras saber más de él. Y le cojas un poco de cariño. Le tienen que enseñar muchas cosas. Porque si no se aparece una niña ahí. Que no sabes quién es. Pues igual dices. ¿Qué está pasando? Entonces. No sé. Yo tengo muchas ganas de que salga. Pero entiendo que... Que... Que bueno. Que encajarla en la historia. Pues no es del todo sencillo. Me parece interesante el giro. Que le han dado con el tema de que Singed sea su padre. O su padre adoptivo. Lo que sea. Porque en el trasfondo ya tiene un padre ya con nombre. Aunque no es un personaje de LOL ni nada. Pero o sea. Ya estaba nombrado hace tiempo. Y es un señor que es relojero. Eso es como muy... Concreto. Porque el personaje tiene esa estética de reloj. Entonces no sé. No sé. Me gustaría mucho que saliese. Porque hay personajes que yo jugaba horas y horas. Ese personaje que me había jugado en LOL. Me gustaba mucho. Aparte del trasfondo. Las mecánicas del personaje estaban muy chulas. Era muy entretenido de jugar. Entonces no sé. Yo esperando que la saquen. Pero estoy un poco confuso sobre cómo va a ser introducida y presentada y tal. Ya. Bueno. Pues la verdad. No nos queda nada más que esperar. No sabemos muy bien. Sabemos que está confirmada la segunda temporada de Arkane. Obviamente. Yo creo que se incendiaba el mundo. Si no confirmaba una segunda temporada. Sí, sí. Lo ha petado. Lo ha petado. Y normal me parece. Porque menuda maravilla. Entonces sabemos que ya está en producción la siguiente temporada. Que ya han empezado. Pero claro. Esto llevará tiempo. Así que yo no espero a Arkane hasta... O sea. Si somos optimistas. Al año que viene. Pero finales. Antes que vientos de invierno seguramente. La puntillita. Que no. Que sale la semana que viene. Claro. Sale la semana que viene. Y Arkane saldrá más tarde que la semana que viene. Sí. Puede ser. Puede ser. Pero bueno. La verdad que solo nos queda esperar más anuncios. De momento. Lo único que podemos hacer es volver a ver la serie. Jugar al LOL. No lo hagáis. Esto no lo hagáis. Jugar al LOL. No hagáis esto en casa. Es peligroso. No hagáis esto en casa. No jugáis al LOL. Hay gente que se ha sentido muy tentada. De tal. Yo la verdad es que como que no. No tengo tiempo para estar ya para jugar. Entonces como. No. André. Basta. Así que bueno. Desde aquí. Pues obviamente. Creo que después de todo este podcast. Yo creo que recomendamos Arkane 100%. Así que bueno. Solo me queda. Pues agradeceros por haber venido aquí. Sofía y Ellen. Espero que os la hayáis pasado bien. Ha sido un podcast increíble. O sea. Muchas gracias a ti por invitarnos. Yo creo que se nota. Por lo que hemos hablado y como lo hemos hablado. Que nos ha interesado mucho el tema. Y que hemos estado muy a gusto los dos. O sea que gracias a ti y a todos por estar aquí escuchándonos. Pues es exactamente lo mismo que Sofía. Muchas gracias a ti por invitarnos. Yo me lo he pasado muy bien hablando de la serie con vosotras. Y si habéis llegado hasta aquí oyentes. Pues habréis visto que teníamos muchas cosas que decir. Y que nos ha gustado mucho la serie. Y esperamos que os lo hayáis pasado bien. Pues recordando un poco estos momentos. Y que les dejéis comentarios al podcast. De vuestras opiniones y vuestras experiencias. Eso es. Pues bueno. Sin nada más que decir. A pesar de que ya hemos dicho mucho. Yo me despido aquí. Y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego. Y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Gracias!